bienvenidos bienvenidos a la tarde del fútbol bienvenidos a este fin de semana xx largo en este sábado 22 de junio del 2024 junto a la página del santo vamos a hacerles vivir la emoción del fútbol desde la cancha del atlético general san martín ya estamos ubicados con jorge luis zapata muñoz en la cámara y comentario las cabinas del for agüero para hacerles vivir la emoción del fútbol hoy hay un necesitado hoy hay uno que viene a ganar o ganar para buscar la clasificación el esportivo senisidro el equipo de perafán de el equipo de diego perafán quiere ganar esta tarde para llevarse la esperanza en la clasificación ya casi clasificado el equipo del quivera el san martín y gracias muy buenas tardes bienvenido hola hola decano comanda muy pero muy buenas tardes para usted y para toda la ediencia del este digital deportes otra vez nos vuelve a citar el deporte en este caso liga causetera san martiniana de fútbol en el cual el actual campeón de la liga como es san martín recibe a san insidro expectativa de que vamos a vivir un muy lindo encuentro con gracias vamos a presentar con modas aislen donde se viste el decano querés vestirte bien modas aislen a pasito de calle rawson dice que el equipo de san martín el equipo el ñoqui vera esta tarde ponen los tres palos casaca número 1 alexis brito la número 2 la tiene franco ferreira la número 3 de facundo salazar la número 4 marco fernández la número 5 forlán vera la número 6 que el lucero la 7 gastón gamboa la 8 rodrigo lucero la 9 ramiro cisterna la 10 la tiene juan espejo la 11 andresito sosa presentamos con hotel focra en valle hermoso córdoba que apoya el decano el equipo deportivo san insidro digo pero fan después esta tarde casaca número 1 emiliano agüero hay gol en reserva que no bandera arriba mano arriba del árbitro mano arriba casaca número 1 agüero emiliano la número 2 franco olivera la 3 alejandro olivera la 4 raúl oro la 5 matías olivera la 6 juan cruz la 7 julien quevedo la 8 paulo de la 9 latín y mauricio gonzález la 11 facundo gonzález el equipo deportivo san isidro el equipo de san martín mucha protesta jorge luis en la jugada de gol que fue anulado no fue anulado y fue muy gritado parece que hay mucha parcialidad si el arquero estaba más que cerca le agradecemos también a los amigos convencionales como es x gym ubicado sobre la manía de los ríos frente a la skatepark nuestro amigo es jorge ledema te espera de lunes a sábado de 7 a 12 horas y de 17 horas a 21 horas cuenta también con el servicio de duchas para posterior del entrenamiento poder obviamente iniciarse muchísimas gracias a los que son los amigos de x gym en la ciudad de caucete de cana muchas gracias muchas gracias jorge te digo el estado de la cancha es similar en toda la provincia no vamos a decir que es la zona de caucete san martín que el mal estado de los campos de deporte es similar en toda la provincia las heladas de la temperatura que ha jugado una muy mala pasada hasta el punto que en esta cancha jorge prácticamente ha desaparecido césped o sea que no pasa como el seleccionado argentino que se quejan por fa por sobras de césped y vergüenza no habiendo tanto dinero tanta plata que desastre cancha y lo que pasa que no le han medido el tiempo o sea en tres días han querido ser ponerlo en condiciones a esa cancha y también ahí bueno lamentablemente no le calcularon a los broches a los parches que entre entre césped y césped pero bueno puede pasar lamentablemente todavía como no tienen muy bien adoptada la cultura cuando acaba acaba de finalizar acaba de finalizar el encuentro en reserva ganó los muchachos del azul el santo de san insidro si escuchan en nuestro fondo de cano por ahí una bocicita conocida en nuestro amigo como es la gente de femenazo no está ganó san isidro por lo que veo que festejan ahí los chicos bueno ya les vamos a preguntar vamos a preguntar estamos preguntando se va muy enojar los jugadores de de san martín le pegan en puntapié a la puerta ahí ha terminado un partido de reserva bastante complicado que la policía tiene que custodiarlo al árbitro está muy enojada la gente patea en las puertas no me parece lo mejor no porque no me parece lo mejor jugadores de reserva que te buscan primera que tengan este tipo de conducta no tan sólo obviamente eso de cano llegar en primero sino por ahí un equipo de otro lado te observa que tenés buenas condiciones y bueno observan esta respuesta que tenía entre la adversidad y bueno lamentablemente te bajan el pulgar pero qué lástima qué lástima porque son jóvenes no donde más tenían que disfrutar de la vida obviamente a nadie le gusta perder yo soy uno de ellos lo reconozco pero lamentablemente a veces se gana a veces se pierde y el árbitro dictaminó en contra estaba más que cerca no se le puede discutir eso no se le puede decir nada de todas maneras me sorprende porque son pibes que no pasan de los 17 años la verdad que sí ya tenemos que hacer desde la reserva nomás de cano que proteste solamente el capitán y listo lo decía yo en los programas que me parece muy acertado los de fifa los infantinos de que solamente el capitán pueda pedir alguna explicación porque si no se arman estos tumultos que afegan los espectáculos deportivos la verdad que sí la verdad que sí ya tenemos 46 personas observando el encuentro de cano bueno agradecerle también a todos los 5-5 estamos saliendo 5-5 de canoé gracias a dios costó entrar pero entramos bueno decirles que en la otra plataforma en otro punto de que de la provincia de san juan precisamente calle la plata y patricia san juanina en el estadio josé del miro llansón está franco escobar griseis luise y garay para hacerles vivir difunta correa no ha venido mi nuevo compañero como es don garay que nos le agradecemos porque no no hay galleta no hay agua sabrizada bueno esta me grita era ya cuando le demos un tiempito le vamos a hacer una nota a miguel que tuvimos la posibilidad de compartir la verdad que viene choclo amar fila y no que va a sacar lo que amote radichetti a seguir la gente porque ellos son los que tienen que poner orden no puede ser que un árbitro se vaya a custodiar reserva bueno pero ya veo que sean calmar los muchachos es bueno también por ahí rezar no suplicar al altísimo de calmar los ánimos yo para mí yo no disfruto cuando el árbitro está muy cerca de acá yo cuando está muy cerca de acá pero bueno se puede equivocar también no obviamente no tendría que ser así pero bueno no disfrutar los muchachos estamos en una situación muy complicada de lo social y jugar al fútbol es una de las alternativas que tenemos de poder salir no de buena manera sobre todo en la juventud así que bueno los muchachos ya se calmaron bueno nos ponemos muy contentos aplaude la parcialidad local la verdad aplaude la parcialidad local y también ahí enfocamos a los muchachos de san isidro linda indumentaria además en ambos lados bueno yo tengo mi forma de ver y la verdad que como es vamos a concentrar o no ahí vamos a enfocar a los muchachos que se aplauden muy buena muy bien los chicos de san isidro con muchos respetos se retiran con muchos respetos se retiran los muchachos deportivos san isidro que han ganado un reserva si mal no recuerdo vamos a estar preguntando a los muchachos de la página del santo cuál fue el resultado final ahí se van los muchachos del santo esportivo san isidro más calmo más tranquilo se van ya a la zona de vestuario donde se fue muy nervioso el equipo verde y negro equipo reserva porque entendían que era jugada legítima la jugada que anuló el gol el árbitro nahuel silva ya que el muchacho de san isidro nos señaló nos dijo hay algo que también quiero aclararle a la audiencia no quiero que quiero que aclaremos a la audiencia y sobre todo a la gente que por ahí nos contrata para para que les transmitimos le agradecimos no le muchísimas gracias la preposición de los diferentes clubes pero nosotros solamente somos prensa nosotros solamente y vamos a gritar los goles yo ayer soy hincha de la unión desde niño y grité los goles de burkas y los dos muchachos de la unión nunca me dijeron nada o sea nosotros tenemos que cantar los goles no se tiene que enojar nadie porque no es que nosotros somos enemigos porque tenemos que cantarlo porque lo debemos a ambas audiencias no que quede claro ese punto no lo voy a discutir más y lo voy a defender siempre a todos los periodistas que por ahí lo critican los periodistas no tenemos la culpa de lo que sucede dentro de la cancha lo venimos a difundir porque lo vemos algo positivo para la sociedad y nada más tampoco me quiero quedar como que yo sé que la sé toda no una que me falta muchísimo pero quiero aclarar ese punto nosotros solamente venimos a difundir el deporte y como siempre decimos esto es el espectáculo son los jugadores si son los que tienen que desde adentro también dar el ejemplo bueno creo que llegamos a las 10.000 reproducciones con la palabra el vídeo que teníamos de guayama el arquero de difunta correa no llegamos a 10.000 y qué lindo que se haga viral eso no para que la gente entienda que todos nos podemos equivocar a los árbitros se pueden equivocar pero tenemos que bajar un cambio para que el deporte no muera para que el fútbol no muera y también decano usted que ha sido árbitro de parte también de los que son los que van a implementar justicia el mayor profesionalismo no yo por lo menos yo primero exijo estado físico si te van a pagar por es tu trabajo y si no obviamente nunca vamos a criticar en forma destructiva pero cuídalo tiene que estar bien apto físicamente hacer cursillo así que bueno prepararte prepararte para esa función no obviamente presentamos comercialmente los suplentes de san martín si podés jorge si lo presentamos con el tramecánica fermar ahí de nuestro amigo fernando los santos ubicado sobre avenida los ríos casi llegando a la calle berastain para que tengas los mejores respuestas de tu lavarropa aire acondicionados ahí te espera el ferchu como le digo yo fernando de los santos que debe estar contento porque últimamente de michelli ha limpiado un poco la el juego de ríos no está si señor te digo esta tarde el equipo de san martín el equipo ñoqui vera pone como arquero suplente a marfil la número 13 la tiene gordillo la 14 lepe la 15 jeremías y bañe que vuelve después de la lesión la número 16 rubén agüero la número 17 la tiene mario ledesma y la número 18 la tiene juan fernández presentarme en los bancos de relevo de deportivo san isidro de diego perafán bueno lo presentamos con los amigos de como la gente de construcciones campanilla y de nuestro amigo cristian campanilla que anda de vacaciones en valle fértil qué tal tomar para vos como dice el ben y vos y nuestro amigo de la gente de construcciones campanilla que hasta acá los clientes me han levantado el purgar laburan muy bien me han dicho bueno que sufrió muchísima noche porque no tenía energía en valle fértil a no nada que pasó el viento sonda llegó a soplar a 92 kilómetros por hora jorge que locura que locura bueno así como tiene lindo san juan los paisajes el clima también hay que bancarse el sonido el viento más dañino no sin ninguna duda pero bueno lamentablemente no todo puede ser positivo no algo malo tiene que tener la provincia exactamente la bancada de suplente del equipo deportivo san isidro el santo tiene a la casaca número 12 de hugo olivera la 13 la tiene garay la 15 valdés la 14 valdés la 15 gonzález la 16 la tiene godoy la 19 la 16 diego salina en el banco suplente dijo salina jorjito es la 17 jeremías godoy y la 18 la tiene el legendario cristian oro bien empezaba a jugar y cristian oro y yo también empezaba a jugar y me he sorprendido también de cano cuando hemos metido racing racing ribadavia que todavía juega muchacho gómez en el 5 de ribadavia pampa y pampita gómez pampita le dicen bueno decía de otra forma don garay bueno me he sorprendido porque yo jugaba con él él debe tener fácil 43 44 años lo que ocurre bueno bueno el caso tuyo también te llevaba una vida ordenada él también no llevaba una vida ordenada puede llegar hasta sí y tenía tiempo de entrenar raúl carrizo sí nunca tomó nunca fumó y llegó a atajar hasta los 43 años así yo digo que o también siempre me acuerdo de catalano también alquero de esportivo español pero catalano catajota los 52 años tenés que descansar bien no y comer bien obviamente si ahí ya no no le podría dar bien información yo siempre me acuerdo de catalano no y bueno el mismo leo messi vea los piques que se hizo no hizo los dos goles que se escapó lamentablemente pero esos piques de 60 metros para tener 38 años en un nivel igual que de maría hay que cuidarse mucho escucha una arenga escucha una arenga porque escucha una arenga por ahí escucha una arenga quien se viene quien se viene el santo se va a venir el santo deportivo san isidro se viene a estar muchachos a la página el santo toda la página el santo para filmar se viene se viene el santo alba esportivo san isidro buscar la gloria la clasificación esta tarde alba bueno valos olivera valos oro va cruz va escribido va lepez va gonzález mauricio gonzález facundo van todo el equipo de diego pero fan ya está en el rectángulo de juego jorge bueno también saludan a la parcialidad de ambos lados decirle que también me guste mucho la inventaria de la gente de san isidro logrado se parece mucho a la unión es que bonita con esto que se ven de cerca ya tenemos mensaje de cano si que lucila leito vamos el santo alejandro leito vamos julia moreno como salió la reserva mónica teresa aguante el santos bueno ya le vamos a estar informando viendo lo de la reserva porque está preparando se viene el equipo se viene el equipo de fabio vera se va ahí va brito ahí va brito ahí va cerreira ahí va salazar andresito sosa ahí va el santo recibido con papelito ha ingresado el último campeón ha ingresado que equipo de la casa caluto y esperanza jorge bueno 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 acaba de ingresar el conjunto local el actual campeón de la liga causetera san martiniana de fútbol con un plus unos refuerzos de la ciudad de causeta así que bueno le voy a contar de cano que va a jugar uno de mis jugadores preferidos como es andrés sosa y el otro preferido número 5 forrán vera también no tenía suerte todavía de ver a la gente de san martín no le puedo observar el campeón pero en dos palabras quién le ha parecido como lo impresionaba las cabinas de ahora bueno estamos tan es tan hermosa la cabina están la felicidad la gente es el martín por esta presta evoluciona evolución pero en la infraestructura esto se está viven así que es el presidente del paquito césped te digo que seguridad que tiene uno acá no la verdad que puede estar los goles con gana no acaba está tranquilo el cano y medición antes en mi casa tenés cuidado porque si cambia la sonda y le digo tranquilo porque creo que vamos a unas cabinas se va a venir se va a venir césar castro se va a venir nahuel silva se viene carlos cabaña se va a venir la terna arbitral se viene la terna arbitral se viene la terna arbitral se va a venir la fiesta del fútbol lo conocen más que en demasía a césar castro por sabe o sea que es promesa de muy buen atraje esta tarde jorge bueno acá no tengo la sensación y como siempre decimos espero que pasen desapercibidos los árbitros que sean los jugadores las estrellas de este espectáculo ya voy a enfocar ahí la cantidad de gente muchísima de cambio usted que tiene el bar del de la cantidad de la fiesta ya va la fanfarría de san martín la barra de la banda de pie de palo jorge fácil 200 personas que acá te digo cuánto fácil 2 y más a 200 para mí sí sí arriba 250 y le quiero decir que ganó que me alegro que está yendo mucha gente a las ganchas en racing y rivalidad no había las 350 que había con la gente pero mucho pública si había 150 200 fáciles bueno lo veo paquito césped que lleva una placa lleva una placa el paco césped alguna ceremonia especial va a ver antes de comenzar el partido jorge ahí está hasta el zona de era también lo he hecho no había 350 como la gente de las calles pero que digo mucho que pero habían fácil 200 personas que también hay mucha gente me pongo muy contento por los clubes qué lindo ahí están entregando van a entregar una una plaqueta va a entregar el chona el paco césped también este niño que verá está la gente a ver el marco olivera diego salinas que va a recibir también ahí el marco olivera están recibiendo un presente de lo que han sido del equipo campeón ellos del anterior campeonato muy bien por el otro lado ahí están bueno ahí reciben la placa diego salina el marco olivera están los muchachos recibiendo este homenaje de la gente atlético general san martín buena linda tarde para la práctica del fútbol por suerte le escaparon los que dicen saber de meteorología a mí me dijeron que de 80 kilómetros por el viento sonda si me dijeron a partir de las 18 ojalá ojalá bueno que llegue cuando llegamos a la casa cuando estemos llegando qué linda fiesta ahí están las cámaras ahí está la página del santo tomando todas estas imágenes la gente de san martín también han recibido una plaqueta el marco olivera diego salina los que estuvieron en el equipo de san martín campeón ahí está todo preparado estará por algún rinconcito el paulo vera ya seguramente nos va a estar saludando paulo ahí va la terna arbitral la césar castro carlos cabaña nahuel silva ahí va suerte césar mucha suerte césar castro partido difícil para esta tarde para el césar pero tiene cintura tiene congén o tiene experiencia así que bueno vamos a ver y ojalá que veamos un lindo espectáculo hablando de la gente san isidro de cano le quiero mandar un saludo muy grande a los muchachos de la unión vecinal san isidro fucsal lamentablemente perdieron con la gente de ruta 20 lindo espectáculo brindaron pero a seguir trabajando hay equipo y también para los muchachos de burcas que perdieron la semifinal con la unión deportiva causetera por penales también hay muy buen equipo lo felicité al director técnico como es el amigo matus porque la verdad que hay un equipo con futuro ahí en ambos lados bueno jorge te tengo que decir que el lunes va a estar el drone del decano detectando aquellos que lamentablemente no pueden pagar la entrada pero si ven el partido muy cómodo ya el drone del decano está tomando nota de cuántos están sin pagar jorge bueno drone del decano todo dice cómo hace para transmitir relatar y el drone y el drone me lo está manejando gente de la producción y también decano lo voy a lo voy a invitar para el lunes tribuna deportiva les tengo una sorpresa no me diga vamos a hacer el programa de la instalación en la unión deportiva causetera porque además lo invito si usted puede porque juega hockey sobre patina posterior del tribunal deportivo muy bien bueno vamos a acompañarnos entonces todo dispuesto va a atacar de norte a sur el equipo de san isidro de sur a norte el equipo de san martín me dicen los que saben de puntos cardinales que sería de este oeste que ataca san martín y de oeste a este de san isidro porque está cruzada la cancha casa si va a comenzar ahí está ahí está la banda de pie de palo con toda la pirotecnia con toda la emoción con toda la alegría qué lindo que está esto porque retiran los papelitos hace precalentamiento césar castro que siempre tuvo un físico ideal por eso le digo con la cuestión de que se tienen que preparar muy bien los árbitros por lo menos lo físico no por ahí te podés llegar a equivocar pero en los errores se van a minimizar si está cerca de la jugada y se está impresionando que quería empezar a horario pero ya estamos pasados 10 minutos bueno decano también le quiero decir que nuestro director franco escobar estuviera emocionado de ver la tribuna del muchacho de san martín el domingo pasado estaba emocionado con su hinchada también bueno la república argentina minuto a cero arrancó jorge quien presenta el primer tiempo jorgetto lo pensamos con los amigos de almacén vero ubicado sobre calle colón antes de calle vera estáis gracias jorge pelota que tiene la gente san martín el marco olivera va a levantar allá arriba para buscarlo para que vaya para que vaya vaya cisterna vaya ramiro empujar ramiro cisterna marca cabaña tiro no era el silva de que el lado el ataque de san martín lo marca no el silva el ataque sanicino lo marca cabaña llama el asistente llama el asistente a césar castro césar lo está llamando cabaña porque hay un incendio detrás de la portería del equipo san martín si no el arquero no puede ver no puede ver por la baja de a poco se está empezando a apagar el humo es era medio peligroso de cano era peligroso no una brito ha pedido ha pedido más seguridad a brito no ahora que sigue vamos así sigamos jugando están en la tarde bueno primer minuto de juego igual al 0 y 0 san martín y deportivo san isidro que lindo que comenzó porque plancha 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 dice que no se hace que no pierda la puerta que siga falta en ataque celta en ataque del ep marca césar castro abajo jorge lindo empezado con mucho ritmo los muchachos del equipo local como es san martín parado de entrada con un 433 la propuesta de un muchacho del equipo local de cano allá va la plata arriba buscarlo cuidado se va con todo se va con todo se va se va a salazar se va a salazar se va a salazar este es el zapito de san martín hay allá y se pasó la pelota se pasó recupera 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 y se le fue se le fue a sosa se le fue a andrecito sosa que comienza a marcar la cancha andrés sosa jorge la verdad que sí la verdad que sí se ve de trea la imagen dice bueno a ver a ver acá está saliendo espectacular la imagen no sé porque dice que se ve deteriorada bueno a ver acá se ve bien se ve perfecto gracias jorge ahí va otra vez arriba levanta el jugador serreira pelota que sigue andando por el aire la baja andrés sosa domina andré se va se va con todo qué bonito que la tocaron no desaparece el peligro se va a ir al lateral no sale todavía no sale todavía sacan de fondo la gente sanicidro a través de el cuero libera pasa por oro pasa por libera pasa por oro pasa por 11 la robaron se la pellizcó andrés sosa va con todo lateral para san martín lateral para san martín está movido el partido porque están los primeros instantes de este partido obviamente los jugadores están ajustando las piezas del medio campo de acá 4 4 4 minutos 4 minutos luce un corte del chino no lo haré por tan cabello el chino a cabaña ayer muchos jugadores de fucsal cortado de barbería chino muy bien de la barbería el chino que chino el chino viene san martín con todo viene viene va a morir en las manos del arquero agüero saca agüero saca del fondo el arquero agüero saca agüero ahora sí 4 minutos 30 0 y 0 igual al san martín y la gente de deportivo san y silva el santo que quiere ganar esta tarde quiere ganar quiere ganar quiere ganar el equipo de san martín todavía permanece invicto jorge no permanece invicto el actor campeón de la liga causetera de san martiniano el fútbol la verdad que obviamente viene a buscar el triunfo para seguir evolucionando en el campeonato de cano bueno en maratón de transmisiones que tuvieron porque en la semana no fucsal hockey femenino hockey masculino qué bueno haberse insertado en la que es la caravana deportiva del hockey de la provincia la verdad que sí le agradecemos a la gente del modas aislen de ganar su ambiente de 587 antes de calle a verastán ahí está la gente de modo salen a luis ofré que nos ha convocado para transmitir los más rojos o los más sub 23 también la verdad que sí gracias a dios y también a la unión deportiva cautela recordándole de cano que el este digital es prensa oficial del azul de la ciudad de cautela bueno los dos medios más importantes me decían mis amigos de la ciudad capital de la provincia de san juan los medios del interior de la provincia los dos medios más importantes de caucete este digital y en mario paz que también está en deporte bien con estudio 27 con todo lo que es el ciclismo y nuestro amigo walter guzmán ahí le mandamos un saludo al fondo empezó tribuna deportiva por canal 13 gracias a la convocatoria de water guzmán bueno le mandamos un saludo ponemos contentos porque nosotros fuimos un poco lo que le dijimos a mario para que trabajara en las redes sociales bueno lo ponemos muy contento por el tema bueno y lo importante cuando ya está gente por tv es que ha crecido y seguir creciendo día a día se viene esportivo de san isidro a ver qué hace a ver qué hace a ver qué hace libera a ver qué hace oro a ver a ver se va a meter se va a meter la pelota muere en la mano del arquero alex y brito que la pide la pide la pide que arriba la pide la pide la pide cisterna la pide cisterna viene para cisterna viene para cisterna creen que sacó grito recupera la gente recupera oro hay va el número 4 oro el rebrito oro ahora va para que venga bien la gente viene andrecito sosa no puede andrés ahora sí oro va a haber falta contra uno que siga que siga se quedó se quedó se durmió se durmió se durmió se durmió querido se durmió el número 7 que lástima no entendió la jugada porque no leyó lamentablemente la jugada para que evolucionara el conjunto santo pero bueno está más que parejo lo encuentro que lindo que está el partido que lindo que está el partido 6 minutos 0 y 0 igual al san isidro y atlético general san martín tengo que decirte una vez más jorge impecable operativo policial de seccional décimo octava del departamento salmén penal 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 dice que no que no casual 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 dice césar castro como la viste estaba pegada la jugada de césar estaba más que cerca de cano me parece que cobró que no tuvo intención de tocarla con la mano si fue que la tocó una cosa de cano por ahí la cámara se tira pero no es una cuestión de la lente sino una cuestión del internet está medio afloja el internet está afloja el internet dijo la abuela te digo una cosa le explicó mal la pelota al defensor por eso se alfa la mano no 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 puede oro no puede oro se va con todo espejo espejo este sabe espejo sabe espejo sabe espejo sabe espejo sabe la cortaron justo se iba camino al gol espejo no desaparece el peligro recupera la gente de san martín del fondo saca más con todo recupera la pelota paso de largo se viene la gente san martín la disco es muy larga que lástima que lástima que no la dice bien jorge porque se iba camino al gol espejo bueno bien firme la defensiva de los muchachos de san isidro está más que interesante está parejo el encuentro de cano gracias jorge de fondo saca mirando si ha ido a buscar la pelota andrés sosa como colabora que obrero de lujo que tiene san martín se viene para el gol va a buscar el gol va a buscar el gol va a ser el cierre número 6 seleccionó el número 6 jorge pisó mal el 6 tuvo un tirón de un tirón el 6 casi regala el gol mira mira un tirón el número 6 ya te digo tuvo un tirón cruz alan cruz no está bien el número 6 deportivo san isidro va a la pelota a las manos de agüero ay 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 se toma la rodilla izquierda jorge con la cámara lo podés ver a la alcor número 6 alan cruz mira sí que es una noticia para san isidro parece que piso mal y parece que el pedido dejó una mala pasada para el partido césar castro para que atiendan a alan cruz el número 6 para que atiendan alan cruz el número 6 bueno como lo ves a estos primeros siete minutos porque y más o menos lo que pensamos que podría suceder no un partido muy equilibrado por ambos equipos que parecen que obviamente ya se conocen jugados juntos y me parece que el partido la clave va a estar de cano si no de un mal por ahí también por una pelota parada bueno porque qué momento de corte atlético peñaflor no qué momento del pico ruarte qué momento del chico de cada momento del pequeño gigante del coino no de eso vargas marcó dos este partido despertó el gigante de la liga confederos a mantener la pequeña fue hubiéramos podido observar los primeros partidos no estaban bien ajustados pero de a poco obviamente van evolucionando como equipo de cano quiere título quiere título el canario quiere título el canario también quiere título el verdineiro quiere título quiere título ribadavia qué candidatos que tenemos no la verdad que sí observamos al conjunto chuchulero la del domingo pasado contra la gente de gracia y muy pero muy bien de cano quiero decirle trabajado en la parte física todavía no estamos a la manija el marco libero en el equipo en el equipo de del santo también oro ahí viene san martín no hay falta dice que siga la plata rebota en la humanidad del jugador del jugador cruz saque lateral se ha recuperado el número 6 de esportivo san isidro tenemos 8 minutos 30 0 y 0 igual a san martín y esportivo san isidro el que más busca el que más busca es san martín jorge y según de confusión la jugada de cano por el tema de los papelitos ahí por vez se pierde la pelota pero bueno es cuidado cuidado que tengo la sensación de cano que la flota esperada puede ser muy determinante total quién va a bandrecito sosa su andrés no andrés cuando andrés sosa levantar el servicio también le dice salazar déjamelo a mí para levantar con pierna izquierda con zapato izquierdo con guante izquierdo vamos diseño que vamos todos arriba diseño que va a levantar salazar no va andrés sosa levanta el número 3 salazar 8 minutos 30 9 minutos 9 minutos 9 0 y 0 9 minutos 0 y 0 ahí está estaba moviéndose para el cambio se estaban moviendo para el cambio va a levantar las pelotas al azar la pelota que queda bollando viene 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 en la línea en la línea en la línea en la línea la secuela en cruz jorge la verdad que todo más que cerca del conjunto local le dije de cano con pelotas comparadas se puede llegar a descontar la cuestión de cano voy a avanzar en tus palabras mágicas como sabés decir vos si me apuro se ha salvado se ha salvado el santo con los pantalones de la mano y el papel flamiendo agüero el arquero la pelota en la línea salvó alán cruz se viene con todo va andresito sosa a ver andresito que vas a hacer que vas a hacer falta contra cruz dice que no que sí que sí que sí dice que no que sí que sí que sí dice que no que siga no hay falta dice césar castro sigue 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 se va se va se va se va lo tocaron pero se tiró la pelota jorge me pareció que fue falta de sosa pero bueno estaba más que cerca el árbitro principal no cobró pero bueno puede pasar acá nueve minutos 40 0 a 0 san martín y esportivo san y cedro no va a llegar no va a llegar no va a llegar lateral para la gente para la gente esportivo san isidro que lo va a hacer el jugador lo va a hacer el jugador número 3 oliver alejandro te digo porque qué buen marco del público la verdad que se ha venido mucha gente de 400 personas bueno usted le calcula mejor que yo pensaba que mucho menos no estaba mirando por acá jorge está lleno está completo para todos los costados está completo bueno hay barra gente de san martín la presión al público la presión del público dice que siga césar castro viene arriba va a pasar no pasó la soplaron es más al martín los primeros minutos probar contra golpes desde el fondo revienta olivera desde el fondo revienta ferreira fernández ahora sí para quien para nadie la dio mal la dio mal andrecito sosa lateral para esportivo san isidro jorge bueno 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 empiezan a sentirse los primeros minutos el ahogo de los jugadores han corrido muchísimo han presionado sobre todo en el mediocampo y bueno por ahí se empieza a ver un poco desprolejo la jugada de campo lo preocupa el mediocampo a diego perapán el técnico de san isidro porque lo tiene muy preocupado porque san martín ya ha tomado el mediocampo la verdad que sí es un planteamiento más interesante del conjunto visitante de campo ahí va se le robaron que bien quita falta 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 y ahí hay casi se gana la amarilla casi se ganó la amarilla el hombre de san isidro más atrás dice césar yo doy la orden con el chimbato se ha salvado el número 8 se ha salvado lepe de la amarilla tiro libre que va a levantar andrés sosa se hace el dueño del equipo se hace el dueño del partido andrecito sosa jorge y también respetado por lo que es el jugador lucero también número 8 del departamento san martín de cárcel y sí 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 muy bien muy bien por rodrigo lucero muy bien rodrigo lucero la prota va a ir para alexis brito que ordena que manda en el fondo el legendario el veterano arquero el experimentado arquero alexis grito va a sacar desde el fondo saca del fondo en 12 minutos 0 y 0 igual a san isidro y en la de san martín pero está bien puesta se va a ir al tiro de esquina se fue al tiro de esquina tiro de esquina jorge quien va va el número 10 va a levantar el número 10 va a levantar cual espejo yo lo veo más para el área espejo che va a levantar el tiro de esquina espejo jorge bueno bueno la primera jugada peligrosa que ocasionó san martín vino de esta a través de la pelota para vamos a ver cómo responde la defensiva los muchachos de san isidro de canto gracias levanta espejo pelota por abajo pica no desaparece el peligro le pega al arco rebote en un hombre sacan del fondo sacó desde el fondo sacó del fondo olivera recupera la pelota el número 8 el jugador lepe no pudo lepe ahora si va san isidro con todo lateral san isidro pone muchas ganan pone mucha fuerza lo hacen rápido y que ven que lo hicieron que ven que lo hicieron va a llegar brito va a llegar brito llegó brito primero que bien que le dio la jugada alexis brito jorge la verdad que si le dio muy bien la jugada fue un bombero en esta incendio que provocó la ofensiva de san isidro cuidado cuidado que estará atento al 100% de canto 13 minutos 30 0 y 0 igual a san isidro y san martín en la cancha del atlético general san martín recupera el macolivera va por allá pasa la pelota por por el jugador lepe pasa por mauricio gonzález también a ver qué hace que hace que hace falta falta contra facundo gonzález tiro libre era falta en ataque yo lo había visto del otro lado che pero bueno falta en ataque ha marcado cesar castro tiro libre desde el fondo para san martín ya sabés si querés vestirte como el decano tenés que ir a modas aislen jorge le mandamos un saludo muy grande a luis cofre que de estar a fútbol ahora trabajando para tratar de muchas muchas ventas también obtuvo todo en muy buena cantidad de eventos también en lo que es el día del padre de cambio gracias jorge cuando vayas a cordobo cuando vayas a valle hermoso tenés que ir a hotel focra un hotel familiar hotel focra en valle hermoso cordobo apoyando al decano tv apoyando al decano en cada evento deportivo jorge bueno le mandamos un saludo muy grande a las empresas que siempre apoyan al este digital deportes también le mandamos un saludo y muchísimas gracias por el apoyo comercial bueno muchas gracias bueno las novedades que hubo en el terminal de pena la que más marcó y la que más sorprendió llamó la atención fue la suspensión por tres años al señor carpio dirigente de difunta correa bueno son momentos de bronca no momento de calentura que te llevan a estas suspensiones no sigo libre para sanicidro queda poquito está poblando la zona media que de a poquito se apodera de la zona de ataque también estamos a través de la página del santo también y este digital haciéndoles vivir sanicidro cero san martín cero va a levantar raúl oro va a levantar el número 4 va a levantar raúl oro el tiro libre un poco atrás dice césar castro vino más atrás va a levantar raúl da diego perafán le dice vamos a poblar más dice diego perafán mandó todo arriba digo perafán porque hay perfume de gol hay sensación de gol al pálpito de gol para levantar raúl oro levanta raúl y toro levanta raúl vamos raúl que el santo quiere el primero vamos raúl que el santo quiere el primero viene la orden tiene dice no hay distancia le dice raúl oro a carlos cabaña va a levantar raúl le pega bien abajo la pelota pegó en el nombre para mi gusto tengo que decirte que no había distancia le robó le robó raúl oro se había ido la pelota se había ido la pelota me da la pauta que había menos de 9 15 porque la barrera bueno a mí también me da la misma sensación tenemos más mensajes como van 0 a 0 hasta momento lo encuentro entre local san martín versus san isidro leonel nievas vamos con el debut de fabricio godoy ya basta de colgar los pibes y poner jugadores lesionados bueno leonel nievas vamos el santo bueno muchas gracias por los mensajes gracias a los mensajes la gente san isidro estamos junto a la página del santo 0 a 0 es 0 a 0 te digo está igualando san isidro y san martín en 17 minutos 40 del primer tiempo cero y cero la pelota se ha ido al saque de meta saque de meta saque de meta ganó 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 peña flor 4 a 0 2 de enzo vargas uno del cheo y uno del quito ruarte que están dulces los tres no bien de a poco de a poco están evolucionando como equipo peña flor ya los conocemos no a los jugadores como es el chevo tejada y también el pibe vargas son goleadores netos todos esos jugadores bueno mandarle un gran saludo a un excelente jugador que tenemos los caucetero y está cumpliendo año el veterano el legendario juan llavante se viene primero canto 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 se le fue 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 espejo jorge que cerca que estuvo la verdad que sí le quedó no fue bueno el dominio digamos le quedó largo pero bueno puede pasar no está más que cerca por ahí san martín es el que ataca lamentablemente o mejor dicho extrañamente por el lado céntrico de la defensa de san isidro sí señor te digo es vulnerable la defensa de san isidro se está empezando a sentir la repercusión de la elección del número 6 de cambio no sirve no sirve no sirve no sirve muere en las manos del arquero alex y brito igual al 0 y 0 a san se quedó dormida la defensa se quedó dormida la defensa se equivocó se equivocó porque era tocar atrás porque también de cano obviamente por las cuestiones que estuve diciendo test climáticas no ayuda mucho el piso en la ayuda la mente por ahí los jugadores quieren dominar a que ha lesionado de cano el número 11 de san isidro ay 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 está lesionado entonces con facundo gonzález 100 tirón facundo gonzález o sea que no están 10 puntos ni el número 6 alan cruz ni facundo gonzález no están 10 puntos tengo en algún tirón y el fondo ya que el arquero bueno pinta la pelota no desaparece el peligro ahora si saca revienta 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 olivera para el marca ahora roba a la gente de san martín se viene con todo se viene se viene por rambera se viene forlán se viene forlán se viene forlán no puede forlán se la robaron a forlán vera este sabe también cuidado con el forlán que está entrando en ritmo cuidado con se va a san isidro cuidado que se va a san isidro voy a cantar el primero 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 sí sí no 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 se le escapa brito que la volviendo se ha salvado san martín corte tambaleó tambaleó la defensa de san martín no la pudo dominar de unos y en dos tiempos pudo dominar la pelota como es alex y brito la verdad que está por cualquiera de los dos decanos 20 minutos porque el partido está abierto el partido está abierto se fue la pelota ya están los miranda para devolverla no devuelven la pelota no volvió la pelota jorge bueno vamos a ver ahí viene ahí viene ahí vuelve ahí vuelve no la van alejando de a poquito como decían en mi barrio se va para las casas la pelota bueno qué lástima qué lástima no vamos a ver no no vuelve la pelota vuelvan muchachos miranda devuelvan la pelota que son muy caras la que es la gente de san martín penal no era mano jorge no era mano me dio la que fue la misma sensación de la anterior jugada en contra de la gente de san martín le pegó la mano pero no tuvo intención de tanto ahí va andrés sosa se convierte en el nervio motor del equipo de san martín andrecito sosa otra vez pasa por sosa otra vez pasa por sosa va y pide salazar radio muy larga andré no lo entendió hace todo bien pero la puntada final la hace mal no lo entendió no lo entendió el jugador número 3 de san martín no entendió que obviamente en la jugada daba la sensación de que tenía que evolucionar hacia adelante no lo entendió facundo salazar el número 3 desde lateral para la gente de deportivo san isidro 0 y 0 0 y 0 en 20 20 20 20 20 20 20 0 y 0 en 20 el primer tiempo 20 20 20 20 30 0 y 0 lateral para san martín que lindo que está el partido no se han lucido todavía los arqueros pero no ha habido jugadas que han andado bollando la línea de gol ha estado más cerca san martín que san isidro que marca que marca el césar que marca el césar falta en ataque a mercado césar castro lindo partido que estamos viendo igualdad entre santos y verde y negro entre san martín y deportivo san isidro 0 y 0 en 21 minutos 40 jorge bueno presenta la transmisión del este digital como son los amigos de distribuidora serén mestre le mandamos un saludo muy grande que tiene que poner orden en el medio campo también la tiene raúl oro va raúl lateral para san isidro lateral para san isidro lo mira raúl oro a forlán ver a forlán ver a se va rápido no quiere entrar en el juego de él hay lateral para esportivo san isidro en 22 minutos 30 22 40 hace rápido el lateral va a la gente de san isidro buscan para que vaya a olivera no va no va a llegar si llegó 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 la casaca número 10 de mauricio gonzález va mauricio falta contra mauricio falta contra mauricio tiro libre lindo tiro libre porque lindo tiro libre provocado por mauricio gonzález y la verdad de gano creo que ha quedado lesionado si señor ha quedado lesionado llama a los asistentes llama a los asistentes césar castro acusa un golpe en la boca acusa un golpe en la boca acusa un golpe en la boca en la boca un golpe en la boca ahí va el enfermero de san isidro va con el agua y va con su botiquín para ver si hay si hay sangre hay un poquito de sangre en mauricio gonzález en la boca de mauricio el número 10 que lo tocaron a la pasada estamos igualando 0 y 0 ya hemos llegado al minuto 24 el primer tiempo 24 el primer tiempo 0 y 0 tiro libre para san isidro quien la prepara don jorge va va el número 9 va lepe va paulo lepe va a levantar paulo lepe a ver que haces paulo levanta paulo lepe que lindo que esta para colgarle en el ángulo izquierdo de álex y brito vamos paulo ponela en el ángulo izquierdo yo se porque te digo yo se porque te digo esta mal hecha la barrera ha dejado muy libre el ángulo de brito va a levantar lepe 24 minutos va lepe le dio mal la rosca jorge le dio mal la rosca jorge lamentablemente para la gente de san isidro le pegué muy abajo el efecto fue bueno pero bueno lamentablemente no tuvo buena dirección la tenía controlada más que nunca alex y brito de campo si no la tenía todo todo el arco controlado alex y brito ahí viene ahí viene se ha recuperado va a mirarle la boca al número 10 Gonzalia Mauricio César Castro a ver si lo puede autorizar que ingrese no tiene que haber sangre jorge no? obviamente por cuestiones del protocolo no, todavía hay agua hay sangre todavía hay sangre en la boca de Gonzales no lo autorizó a ingresar César Castro muy bien en ese sector es correcto eso no? en ese sector decano como paras la sangre? muy bien ahora si a ver Mauricio no si esta complicado eh se llena el algodón se llena la gasa de sangre de Mauricio Gonzales que pena porque esta perdiendo tiempo esta jugando con un jugador menos San Isidro lateral para San Martín ahora si a ver que dice César Castro lo observa lo observa el paramédico de San Isidro para autorizarlo a ver lo llama a Cabaña que mire como esta lo llama a Cabaña que mire como esta te digo no se no ha hecho buena coagulación en la fosa nasal en la sangre no? es que en ese sector decano es muy difícil controlar la sangre que es una cuestión de tiempo nada mas claro no? es mas que haga lo que haga es una cuestión de tiempo no? no es tarea fácil no? para nada porque hay en ese sector hay muchos nervios muchas cuestiones de la sangre no? obviamente pero bueno ya entró el numero 10 de San Isidro de Cantor bueno ingresó Mauricio Gonzales ingresó el numero 10 de Gonzales se recupera ayuda del corte que tuvo la fosa nasal 27 minutos el primer tiempo 0 y 0 ahí va va la gente de San Martín va a través del jugador numero 7 va de Gamboa Gastón Gamboa a ver que hace Gastón la pone bonita para que? para que vaya Forlán va Forlán Vera lo tocan a Forlán lo tocan a Forlán dice que no que se tiró dice que se tiró dice que se tiró sacan desde el fondo no desaparece el peligro recupera la gente de San Isidro la trae San Isidro va va el numero 11 va 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 Diego va va Dieguito Nieva va Diego Nieva tiro libre para la gente de San Isidro no le entrega la pelota 27 30 0 y 0 tiro libre para San Isidro no se si lo vamos a ver con el marcador en blanco Jorge yo tengo un presentimiento que voy a quemar un cartucho no ha dicho cuantos cartuchos ha traido 4 traje traje 4 traje 4 28 minutos 28 0 y 0 levanta para buscarlo al Marco Oliver se va la brota al fondo saque de meta Jorge saque de meta que pasara con los otros partidos no como le irá que bien que se esta firmando el equipo de la Juve no que escoliciada que tuvieron no ahi había cuantos 7 kilos 8 de chorizo para los muchachos si Dios quiere de cambio mañana vamos a ir a transmitir la gente de Juventud Unida de su raza ay que lindo que lindo lo merece el profe el profe el profe Camargo se merece que le transmita mañana el partido yo mañana estoy de cumpleaños Jorjito mañana estoy de cumpleaños de la nuera mañana es cumpleaños de la nuera che ahi va la jime mañana estamos de cumpleaños de la jime habrá de todo un poquito no habrá lechonche pero bueno pero hay de todo bueno lo importante es que se pase en la familia y también hoy es el cumpleaños de la Tati y ahora de la jime asi que imaginate como esta el higado no? y lo importante de Cano es que siempre tiene algún cumpleaños si si yo siempre estamos de fiesta y usted es Roberto Carvio tiene como mi amigo como la canción siempre hay fiesta saca del fondo saca del fondo saca del fondo Ferreira pelota arriba recupera la gente de San Isidro hay lateral ay hubo golpe no la vio no la vio el asistente hubo golpe del numero del numero 10 de Mauricio Gonzales se vengó Jorge viste que este el jugador que lo enganchó allá bueno acá le vengó en el piso sabes pero Cabaña no vio nada Cabaña no vio nada César estaba muy lejos pero recibió golpe recibió golpe de Mauricio Gonzales el jugador de San Martín eh a ver y tiene que tener una marca ahí se queja Perafán Diego Perafán reclama ahí está se ha recuperado el numero 9 Cisterna se hace Ramiro Cisterna había recibido el golpe a ver tarjeta amarilla para Diego Perafán el técnico de San Isidro Jorge bueno reclamo de mas podemos decir muy bien lo ha calmado el César lo ha calmado después de la tarjeta amarilla muy bien sigamos te digo te digo Jorge 31 minutos 0 y 0 igual al San Isidro y San Martín una pisa una pisa una pisa del jugador Alan del jugador Alan de Alan de Alan de Alan Alan Cruz no pudo Alan Cruz ahí va se va se va la gente de San Martín la pide la pide Forlambera la pide Forlambera no hay falta dice que siga dice que siga ponela 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 que le pide el maca la pide el maca va Mauricio González va González va Olivera va Olivera ponga 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 la pone la pone la pelota rebota en el nombre de San Martín rebotó en la humanidad en la humanidad de Lucero de Kevin Lucero lateral para San Isidro lindo partido bien trabadito un poco con sabor a final no? San Isidro busca la clasificación y es una final adelantada podemos decir muy bien por por Rodrigo Lucero que no es un jugador que luzca pero es muy muy obrero es siempre haciendo el equilibrio en el medio campo de lo que es el equipo de San Martín de Can bueno siempre la gente dice el gran clásico es Peñaflor San Isidro yo digo que San Martín y San Isidro también es otro gran clásico no? y pasa con Mancaucet hay muchos clásicos bien independencia Rivadavia también no se Rivadavia versus Maurin todos los equipos son importantes también en el departamento San Martín pasa lo mismo exactamente 31 minutos 0 y 0 igual al San Martín y San Isidro viene San Isidro ahí empuja empujo el número 11 Facundo González va con todo no hay falta que siga dice lateral para San Martín dice César Castro se está poniendo asperito el partido porque se está haciendo mucho juego de ficción y poco juego por abajo de la pelota bueno vamos a ver qué pasa no? ojalá ojalá yo creo que falta la explosión del cano falta un gol bueno está en un lugar de privilegio una señora allá en una casa en construcción están construyendo también con planta alta en San Martín se ha modernizado el pueblo sanmartiniano porque ah pensaba que era otra cabina no mire no bien eh muy bien eh que bonita que está la construcción desde ahí están mirando muy cómodo el partido pelota que tiene la gente de San Martín a través del número 9 Rodrián Ramiro Cisterna tiro libre dice César Castro se parece de cano la cancha de San Martín a la cancha de Ferro en Ferro tiene el edificio al lado se sienten a ver los partidos está faltando nada más que los jardines no? las flores te digo 32 minutos 0 y 0 32 0 y 0 se va y la pelota se fue lo retan lo retan a Salazar porque la dio mal porque ha quedado condicionado el técnico deportivo San Isidro Diego Perafán fue apretado por César Castro te digo te digo se va el primer tiempo se va el primer tiempo 32 20 se va el primer tiempo lateral para la gente de San Isidro siga sacando siga sacando le dice Diego le dice César Castro que hasta el momento pasa inadvertido César la verdad que sí la verdad que ha pasado inadvertido están haciendo muy buen partido los jugadores está más que equilibrado en cuanto a de cano saca Raúl Oro del fondo recuperó Forlán Vera se va Forlán se le fue se fue con pelota y todo Forlán lo tienen marcado a prisión Jorge a Forlán Vera saben de las condiciones que tiene lo tienen marcado escalonadamente como se hace obviamente para poder detener a estos buenos jugadores así que bueno es un buen desafío para justamente este jugador que tiene muy buenas características y tiene un gran desafío en la defensa San Isidro bueno 33 minutos que dice la gente que dice la gente en las redes sociales gracias por acompañarnos en este digital gracias por seguir nuestra página decirles que la maratón deportiva hemos superado los 20.000 seguidores en la semana con hockey femenino con hockey masculino con fucsal y con fútbol se viene San Martín para el primero va bien va camino al gol va camino al gol va camino al gol va camino al gol se la encontró 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 a güero se la encontró a güero Jorge bueno bueno está más que cerca San Martín solamente está faltando la definición la verdad que continúa el decano Gómez se viene cuidado que va se va San Isidro primero voy a cantar no 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 dice Cabaña ay 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 Jorge que mostrame el drone del decano mostrame la cámara no se fue muy finita no y estaba bien ubicado Cabaña me imagino que ha sido clara justamente para que corre la posición adelantada tenemos mensajes del decano si y a Nina Fernández vamos santo querido podrán invitarnos pero igualarnos jamás bueno vamos los pibes dice Brian Fernández bueno muchas gracias a los amigos que están ahí mandando unos mensajes 34 34 minutos 0 y 0 igual a San Martín y San Isidro se ha puesto la capucha el ñoqui que tiene frío el choclo también tiene frío le invita un pucho le invita un cigarrillo va San Martín a buscar el primero San Martín ha hecho mejor las cosas en el primer tiempo busca el primero busca va queda bollando queda bollando el arquero San Martín si la jugó el arquero Jorge Teferrón Vera quedó bollando casi moja San Martín y por buscar la pelota el jugador de San Martín de Cano le golpeó en la cara al arquero de San Isidro así que ha quedado sensible muy bien por los jugadores del equipo local que han ido a ver cómo habíamos quedado porque la verdad que obviamente sin intención recibió un golpe y se queja Cano la defensa de San Isidro con el señor asistente el cue de línea porque no corró posiciones adelantadas la pelota fue de rebote la verdad que fue una jugada muy fina podría haber marcado la posición adelantada ha quedado lesionado el arquero Agüero que se jugó la vida en esta jugada se jugó la vida la verdad que sí se la jugó justamente como dice Sten y bueno lamentablemente tuvo la mala suerte el que jugó de San Martín la fue a buscar y la golpeó bueno estamos teniendo 140 personas viendo la transmisión no sé cómo es el cálculo que hace usted usted hace un buen cálculo no? así que muchísimas gracias a los amigos que están del otro lado esto es San Martín vs. San Isidro Liga Constitución San Martiniana de Fútbol 0 a 0 este momento bueno muchas gracias me decías que el lunes podemos estar en la Unión Deportiva con la especialidad del Chivato el Chori es raro no? que un chivato haga la especialidad un Chori no? la verdad que sí pero ahí lo prepara el bufetero como es el Tole le mandamos un saludo el Toño un saludo muy grande también la Unión Deportiva con su telecana tiene fucsal tiene hockey femenino joque masculino tiene volei tiene la pleta pero también tiene los Chori bueno dicen que cuando es el partido inaugural de la escuela de fútbol me decía la gente están trabajando en eso no? están jugando a un torneo pero a un torneo más que nada es generativo no es competitivo como una gente de la ciudad de la provincia de San Juan de Zurda de Zurda fútbol club ya viene la escuelita de la Unión Deportiva maneja muy bien la pelota el número 10 maneja la pelota muy bien espejo Juancito Espejo pasa por Andrecito Sosa pone el André la pone André la pide Forlán Vera la pide Forlán Vera la pide Forlán Vera tocale a Forlán la ponen allá arriba no? rebotorna la pelota saca el Marco Oliveira ahora pasa por Mauricio González saca desde el fondo se le va a ir se le va a ir y se le fue se le va a ir y se le fue te digo en 37 minutos igual al 0 y 0 yo quiero goles Jorge yo quiero goles se viene San Martín se viene Forlán se viene Forlán se la robaron se la pelicaron ahora si hubo golpe no la vio César Castro a ver ahora sacan del fondo ahora si Forlán Vera ahora si Forlán pega el bandrecito Sosa la pone por la izquierda para que suba Juan Espejo hay un jugador lesionado en San Isidro cayó se cayó el jugador de San Isidro vamos a ver llama urgente los asistentes el árbitro en 38 minutos 0 y 0 lindo el partido Jorge lindo el partido lindo dramático la verdad que también muy lamentablemente para los muchachos de San Isidro de Cano han recibido muchos jugadores en caso de lesiones recién el portero en la cara ahora otra vez reciben un golpe justamente en el rostro si no veo mal es el número 5 el número 10 si si Gonzales Mauricio Gonzales anteriormente el número 6 sí había recibido había pisado mal y se había lesionado el tobillo pero son cuestiones que pasan cuando el partido es al 100% de Cano exacto te digo una cosa después de campeón San Martín ha recuperado mucha gente que no venía a la cancha hoy estoy viendo gente que hace muchísimo tiempo que no venía a la cancha a acompañar a San Martín esto habla bien de cómo está trabajando el Paquito Césped cómo está trabajando la gente de San Martín nos felicitamos a San Martín yo hace muchos años que no venía ha evolucionado muchísimo la infraestructura los felicito es una cancha excepcional un lindo estadio también con las cabinas muchísimas gracias por su predisposición no ha venido Pablito Vera que raro no lo veo Pablito Vera 39 me dice César 39 0 y 0 39 el primer tiempo pelota que saca Raúl Oro van arriba dividida de Salazar número 3 va Forlán Vera levanta la cabeza Forlán busca con quién dialogar lo tocaron desde atrás si tiro libre dice César tiro libre lo hacen rápido va Salazar va Salazar no lo puede parar Mauricio González lateral para San Martín protesta 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 la gente de San Isidro porque bueno lamentablemente se empieza a sentir algunas protestas pero bueno puede pasar cuidado cuidado que viene San Martín de Cana se viene San Martín con todo se viene se viene falta falta en ataque no falta en ataque ha marcado César Castro 40 minutos 40 40 el primer tiempo 6 y 0 vamos a entrar a recta final de los 5 minutos algo extraño como he visto el arbitraje causetero Jorge yo nosotros si tuviera que descontar César tiene que descontar 4 minutos que ha estado parado este primer tiempo pero ellos optan por descontar en el final en el segundo tiempo no descuentan generalmente en el primero ¿no? no sé si te das cuenta ese detalle técnico bien la verdad que no sé si tendrá algo que ver con el reglamento no me parece correcto porque si pasa en el primer tiempo tiene que suceder ahí justamente tiene que descontar en el primero ¿no? ya vas a ver vamos a ver vamos a ver si César Castro cambia la temática se viene con todo ay tiro libre y amarilla tiro libre y amarilla amarilla para el número 2 para Franco Olivera para el Maca amarilla para el Maca amarilla para el Maca Jorge queda condicionado uno de los mejores jugadores de San Isidro que estuvo en este equipo campeón que estuvo en el equipo campeón condicionado el número 2 de Cano y a medias el número 6 y ojo eh la saga central ha quedado más que nunca media diezmada eh con estas dos características que han sucedido en el encuentro si señor 41 minutos está lejos del arco que defiende Agüero quien se prepara se prepara como toda la tarde pelotas paradas al azar el número 3 y Andresito Sosa va a levantar Andrés va a levantar Andrés Sosa mide el ángulo Andrés va Andrés va Andrés va Andrés que bonita que va jajajajajaja le saca pintura al travesaño Jorge la verdad que fue un buen disparo esta como siempre digo si me apura la vi adentro creía que no llegaba el portero del San Isidro y que iba un poquito más con efecto hacia abajo no bajó la pelota no bajó, como andamos viejitos todo bien, ahí están los muchachos de Radio Láser Jorge, llevándole para todo el departamento del partido con Miguelito Vera el gringo Sánchez, Don Luna con todo, el Beto Rivero, pelota que va a morir en las manos del arquero Güero, 42 minutos 42, 0 y 0 se va a terminar la historia del primer tiempo en un muy buen espectáculo de fútbol yo puedo llegarte a decir Jorge lo único que le faltó fue el gol la verdad que sí, han brindado muy buen espectáculo los jugadores, lamentablemente faltó como siempre decimos, los goles son a mora de acá Jorge, viene algo raro allá, como que la pared desapareció de golpe va a cantar, se le escapó se le pasó por la cueva Jorge, el arquero paró en la línea puede pasar, puede pasar muy bien por el portero de San Isidro doble respuesta, le había pasado la pelota entre medio y las piernas bueno, tuvo la reacción para poder detener este disparo de acá gracias Jorge 43 minutos 0 y 0 allá desapareció la pared era la tela imaginaria que había que bonita que la puso a ver si llega a ver que si llega no hace quiebra cintura Matías Olivera saca el fondo recupera Juan Espejo lateral para San Martín 43-30 43-30 43-40 se va a terminar el primer tiempo lateral para San Martín no para la fanfarria la banda de pie palo haciéndole barra a su equipo va a ser el lateral largo Salazar lo hace para que vaya para mi gusto hay falta para mi gusto había falta el número 9 ahí va Forrán Vera recupera a la gente de San Isidro Tío Libre falta falta contra Matías Olivera dice César Castro 44 del primero 44 del primero están igualando están igualando a 0 y 0 San Martín y San Isidro pelota que pasa por Olivera por Mauricio González va Mauricio va González no puede González otra vez González no hay falta dice que siga hubo codazo de González hubo codazo González no lo vio no lo vio César Castro hubo codazo de González que no vio César Castro te digo está bastante calentito González creo que no va a terminar el partido González creo que no va a terminar va Raúl Oro no puede saca el fondo Salazar pelota allá arriba para que vaya el número 7 para que vaya Gastón Gamboa va Gastón Gamboa a penal va Gastón Gamboa a penal para mi era penal Jorge bueno para el señor principal como es Castro no lo fue la verdad que creo que sí hubo un tirón para cobrar penal fácilmente estaba para cobrarlo no sé Castro estaba más cerca pero el cobrado se quiere morir el ñoqui se muere también el choque Camote Raichetti todo está furioso muy furioso estaba pegado la jugada César ocurrió que lo tomó y lo largó rápido yo creo que fue justo cuando estaba por cobrar que lo soltó hay un factor que no hemos mencionado el factor viento se está empezando a sentir mucho el viento se va a terminar el primer tiempo se va a terminar el primer tiempo 45 cumplido 45 cumplido vamos a ver cuánto descuenta César Castro ya miró el cronómetro César ya miró el cronómetro el César 0 y 0 San Martín y San Isidro el ñoqui está enojado el ñoqui está enojado porque y el choque va a marfil también porque decían que era penal si le siguen protestando a César 45-20 45-30 se va a terminar el primer tiempo 0 y 0 San Isidro San Isidro San Isidro allá va va a sacarla la revienta la reventó libera recupera a la gente recupera a Forlán González va Forlán dibuja Forlán dibuja Forlán muy bien Forlán toca con Andresito se buscan se buscan toda la tarde se han buscado Andrés Sosa y Forlán ver a Jorge pero no tuvieron coordinación cuidado que de contra cuidado que de contra se viene San Martín ahí va San Martín va Gamboa va Gamboa va Gamboa ponela la pide Juan Espejo la pide Juan Espejo a ver ponga 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 rápido para Forlán no va a llegar Forlán llegó Forlán queda bollando sacó oro del fondo ahí lateral 46-46-46-46 del primer tiempo 0-0 está descontando César Castro para mi gusto quedan 3 minutitos más para mi gusto tiene que descontar 3 por lo menos tiro libre para San Martín y puede ser la última del primer tiempo Jorge puede ser la última del primer tiempo va a levantar quién va a levantar va Andresito Sosa como toda la tarde Jorge y cuidado de Cano que la jugada es peligrosa que ha tenido el conjunto local ha venido de este lado de la pelota parada así que tener muy cuidado estos minutos finales yo creo que lo mejor que le puede pasar al conjunto de San Isidro es que termine el primer tiempo va y tiro libre va Andres Sosa va a levantar Andres Sosa hay perfume de gol hay sensación de gol hay pálpito de gol está Salazar y Sosa son los especialistas de las pelotas paradas para mi gusto la va a levantar Salazar amarilla amarilla para Raúl Oro amarilla para Raúl Oro otro condicionado de San Isidro tiene dos Olivera y Oro Oro que es el que he visto yo de Cano que más protestado sobre toda la línea que tiene por el lado el asistente número uno Celso Castro si 47 47 47 el primer tiempo va a levantar Andresito Sosa está Salazar también no guarda la distancia el asistente tiene que poner el orden Jorge ahí tiene que acercarse a contar los pasos y listo Nahuel Silva ahora si ahora está la distancia creo que viene el primero de la tarde si lo hace bien Salazar va Salazar va el Facu se terminó la historia 47 con 30 el señor César Salazar de buen desempeño en este primer tiempo dice que están igualando el esportivo San Isidro y la gente Atlético General San Martín 0 y 0 Jorge la verdad que sí ha sido un partido vibrante emocionante dramático pero bueno han faltado lamentablemente los goles pero puede llegar a suceder en el segundo tiempo y vamos a ver si hacemos el ajuste para poder leer los mensajes de nuestros amigos comerciantes que nos apoyan así que vamos a ver y también vamos a colocar la batería por cualquier cosa vamos a colocar también la batería ponga la batería que no se termine la batería 0 a 0 el lindo partido solamente le faltó gol creo que el que estuvo más cerca fue el equipo de San Martín porque hubo varias pelotas que andaban bollando la línea de gol Jorge así que bueno ajuste que va a hacer Jorge para que volvamos con el segundo tiempo lindo primer tiempo en el departamento de San Martín en el barrio Pie de Palo donde está enclavada acá en Teatrético General de San Martín estamos en la moderna cabina de Delford Agüero y estamos viviendo un partidazo señoras ahí va Alexis Brito no tuvo mucho trabajo esta tarde este primer tiempo seguramente que va a venir un segundo tiempo más apasionante esta tarde la gente va tranquila no le protestan no le protestan a César Castro va acompañado por las autoridades policiales en un muy buen operativo ¿no? me gustó el operativo desde el ingreso mismo Jorge que fuimos revisados que fuimos que fuimos controlados por la policía con mucho respeto mucha educación que eso es lo importante entonces en esta tarde de fútbol ¿no? que te respeten para respetar como corresponde ¿no? la alegría de verlo a Jeremías Ibañi ya recuperado Jorge también que seguramente va a ingresar en el segundo tiempo este muy buen valor que tiene el fútbol caucetero San Martíniano bueno se sigue se viene una gran caravana deportiva también para la próxima semana en el hockey masculino en el hockey femenino en el fuxal donde llamó y creo que lo que más llamó la atención y todo que fue comentario de todo caucete fue que el equipo de Barrio Ruta 20 que siempre está en las finales Jorge esta vez se quedó en el camino ¿no? esta vez Ruta 20 no va a estar en la parte la parte brava ¿no? en la parte brava de lo que es el fuxal pero bueno la unión deportiva va marcando camino también Jorge y eso es lo importante pero es tiempo de vender Jorge es tiempo de quedar bien con nuestros señores anunciando bueno bueno agradecemos a los amigos con anunciantes que apoyan al Este Digital Deporte en este caso Taller Mecánico Saleme ha sumado ahora ventas de respuestas en general tiene todo lo que necesitas para tu auto y se encuentra ubicado sobre Avenida Los Ríos al 867 entre Riva de Ague Salvador María del Carril en la ciudad de Causete bueno también le agradecemos a los amigos de XGIN el gimnasio más completo de secuento ubicado en Avenida Los Ríos primer piso frente al skatepad ahí de nuestro amigo Jorge Ledema muchísimas gracias por el apoyo el presidente del consejo del liberante de Causete José Luis Jiménez poniendo el crecimiento deportivo en la ciudad bueno muchas gracias en Distribuidora Causete encontrar siempre los mejores precios de enfriable mercadería en general con ofertas únicas cada semana en sus dos cursales calle Rivadavia 572 y diagonal Sarmiento al 989 en Distribuidora Causete también los amigos de Quiniera La Jugada ubicada sobre Juan José Bustos a los 149 Sur Causete también apoyando la transmisión de un conocido de usted decano de El Flaco Rivas ah muy bien agencia La Jugada agencia La Jugada le mandamos un saludo al flaco que debe estar contento que Independiente más o menos se está armando también le agradecemos tiene técnico ya por lo menos por lo menos tenemos técnico bien en Supermercado Integral de Santa Rosa encontrar siempre los mejores precios en Avenida Los Ríos y Córdoba ahora no ha cambiado la dirección de Cano ahora es La Rioja por Juan José Bustos a la entrada del barrio Cura Brochero ahí le mandamos un saludo muy grande que precios que tienen mini super pesos que combaten justamente con la inflación le mandamos un saludo a Mauricio Flores el presidente de la Superliga del Este Fuxal también ya vamos a hacer también una información de lo que ha sucedido anoche Jorge te cuento algo la galleta Lincoln la estoy pagando a los grandes hiper a mil pesos el hijo de Mauricio allá en la Villa La Rosa 800 pesos 200 pesos menos son 200 pesos crees que comprando cuatro tiene una más gratis bien hay que había una señora que sabía decir hay que caminar no sé si se acuerda no sé cómo se llamaba pero bueno tenemos que actualizar hay que caminar hay que ir hasta allá hasta la Juve José Bustos y calle Rioja la entrada del barrio Cruz Rochero para mejores precios también agradecemos al concejal Luis Roca apoyando el crecimiento deportivo en la ciudad de Causete uno de los profes desde Surga Unión Deportiva Causetera también lo vio con un momento corte de cabello a los mayores de los jugadores seguro que pasaron por el chino de Barbe Show peluquería masculina abierta de lunes a sábado del 10 a 22 se encuentra ubicada sobre el barrio Felipe Coda Manzana J Casa 10 en lo que es la cita previa por Whatsapp 124-670-1818 debe estar contento el presidente ¿no? como es el chino el chino ¿no? de Barbería Short porque su equipo el Felipe Coda está en la fase provincial del Fuxal Copa Argentina de Cano que bueno que bueno te digo Jorge te comento me decía el hijo de Mauricio Flores Junior que el 15% más de venta en el nuevo local que en Avenida Los Ríos de Córdoba bueno bueno si es un buen punto mucha gente pasa por ahí le dije a Mauricio que era un excelente punto bueno le agradecemos también al locutorio Carlitos poder sacar turnos de Ansella realizar impresiones tiene cabinas telefónicas y es vendedor oficial de Directiví en la ciudad de Causete se encuentra ubicado sobre Calle Alverdi frente a la plaza departamental en la ciudad de Causete le mandamos un saludo a Gabriel Balmaceda que siempre siempre apoya este digital deporte también en batería centena encontrar la batería para auto autocamión colectivo tractor y máquinas se encuentra ubicado sobre Uquiza y Santa María de Oro en la ciudad de Causete batería de cisterna nuestro amigo Raúl Cuello los hermanos Taja le mandamos un saludo muy grande un saludo para la querida familia Cuello electromecánica Fermar servicio técnico integrado reparaciones y venta de repuestas de ladera lavarropas aire acondicionado cámara figurífica freezer ubicada en la avenida de Rivas al 523 en la ciudad de Causete nuestro amigo Fernando Los Santos muchísimas gracias por el apoyo construcciones campanilla trabajo de albañilería en general 12 y 4 460 52 98 entrenamiento personal el instructor Diego Godoy contacto 264 548 02 35 como le estará yendo Diego Godoy hoy por fin jugada de local en Cuatro Esquinas que cumple 100 años puede ser Cuatro Esquinas si señor hemos sido invitados tenemos locro empanada y el tema de la fiesta los diferentes espectáculos musicales se habla de 12 números artísticos bueno le vamos a ver si mañana lo visitamos a los amigos de Cuatro Esquinas para su celebración también le agradecemos Almacén Vena te ofrecen bebidas pan casero prepisas semitas caseras pisetas cigarrillos supremas se encuentra ubicado sobre calle Colón pasando calle Verastain contacto 12 y 4 673 86 56 le mandamos un saludo muy grande a la familia Osan muchísimas gracias por el apoyo cerca estética corporal la señora Daniela Esteves te ofrece tratamiento de estética por metodología operadora láser onda lipo láser tonifica ilumina la celulitis turno 124-542-0989 acá donde estamos ahora en el departamento San Martín en Rosario Comida para llevar te ofrece las ricas viernes al mediodía de lunes a sábado y encárgalo a la hora que tú quieras 12 y 4 418-0450 en Rosario Comida le mandamos un saludo muchísimas gracias Gabriela Vera Don Tolega realiza tratamientos de blanqueamiento en sillas en Ujizas limpieza de tal tratamiento de conducto arreglo de caries consultas y turnos en clínicas de la salud antes de llegar a la calle por la de golesamiento en la rotonda también a los amigos de Dragon Booker que el otro día me tomé de cano me comí dos hamburguesas de Dragon Booker de nuestro amigo Luciano de Lucho de Dragon Booker la verdad espectacular las hamburguesas contactos 12 4 453-4567 te lo doy de vuelta 12 4 453-4567 los amigos de Dragon Booker la verdad espectacular las hamburguesas de cano me comí dos así no más de simple también también le vamos a agradecer le vamos a agradecer a Panadería la familia te ofrece las más deliciosas comidas como por ejemplo empanada prepinza pan casero semitas que ricos semitas también mesa dulce copetín se encuentra ubicado sobre el barrio San Jorge Manzana de Casa 10 La Puntilla departamento San Martín Bueno contacto 12 4 471-67 6560 le agradecemos le mandamos un saludo muy grande a Panadería la familia el concejal Ramiro Fernández poniendo el crecimiento deportivo en la ciudad bueno muchas gracias al señor concejal también a los amigos a ver a ver ahí te digo bien a mí te digo bien la concejal Mariana Pobleta apoyando el crecimiento en la ciudad de Causete bueno muchas gracias el jefe de la zona sanitaria 2 doctor San Antonio Bernal apoyando el crecimiento deportivo en la ciudad de Causete bueno muchas gracias también por el apoyo el concejal Ramiro Fernández apoyando el crecimiento en la ciudad de Causete bueno muchas gracias al señor concejal también recordar que somos la prensa oficial de la Unión Deportiva Causete que te ofrece entre otros su gimnasio también podés consultar por la escuela de hockey sobre patines masculino y femenino voley también llegó la Unión Deportiva Causetera y cuenta con la escuela de fútbol de Zurda Unión Deportiva Causetera por Avenida Los Ríos antes de los semáforos al entrado del barrio en Nueva Mendoza le mandamos un saludo muy grande al presidente de la Unión como es Don Ferre muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo también municipalidad de Causete gestión licenciada Romina Rosas concejal Franco Bufañe también el castillo encantado apoyando el este digital deporte moda para vestirse bien Diego leo se miento 779 de nuestro amigo Luis Joffrey muchísimas gracias por el apoyo de Cano bueno muchas gracias Jorge tenemos que decirle gracias a la gente de San Martín a la gente de la Comisión Directiva a las chicas que nos recibieron en la puerta también muy atentas muy amables la gente preguntaba Jorge el partido de reserva cuando tengan la posibilidad de preguntarle a Miguelito a Miguelito Vera cómo terminó el partido de reserva para estarles informando a ustedes decirles que estamos en el entretiempo en el departamento de San Martín en la cancha del atlético general San Martín estamos en las modernas cabinas Delford Agüero en este 0 a 0 del primer tiempo 0 a 0 el primer tiempo entre San Martín y Esportivo San Isidro estábamos preocupados porque estábamos encerrados llegaba una ola de viento y se cerró la puerta y no teníamos el pickaporte pero ya estábamos recuperados ahí está la gente cómo le va el amigo cómo estamos todo bien 0 a 0 igual en San Martín y Esportivo San Isidro vamos a aprovechar para que nuestro cameraman y nuestro comentarista nos diga por qué el 0 a 0 faltó los goles faltó la frutilla y el postre creo que el que estuvo más cerca fue San Martín porque la pelota dos veces bolló en la misma línea Jorge la verdad que sí el que tuvo más opciones es el conjunto local muy bien por la respuesta del portero Agüero más que nada porque el mediocampo estuvo muy peleado obviamente se conocen muy bien estos dos equipos y han podido hacer lamentablemente jugadas que no le han llegado cómodos a los delanteros pero puede pasar usted me preguntó como enseñaron reserva de Cano ganó 1 a 0 San Isidro San Isidro ganó así que bien tuvo un final polémico tuvo un final polémico no se cobró porque en el minuto 48 del segundo tiempo vino el gol que anuló el árbitro el Nahuel Silva por posición adelantada y estaba pegado a la jugada tuvo que salir custodiado por la policía los muchachos árbitros volviendo a la primera división de Cano hay que tener cuidado con la saga central de lo que es los muchachos de San Isidro el 2 está condicionado por la amarilla también está el número 4 Raúl Oro también condicionado pero también el número 6 de San Isidro está media está al 100% vamos a ver Alan Cruz vamos a ver si se viene el cambio por ese lado yo creo que tiene que ajustar a pieza es algo peligroso para el equipo Santos de Cano que lo deje jugar tan suelto al muchacho Sosa el número 11 que juega de 5 hay dos jugadores que están en el banco Jorge que yo me la jugaría por meterlo en San Isidro Cristian Oro que es un estratega que es un bicho ya digo Salinas sobre todo con la experiencia que tiene yo creo que es un partido para él vamos a ver ahora recordar que en el primer tiempo el viento estaba en contra para el conjunto visitante y si lo tenía a favor los muchachos de San Martín vamos a ver ahora se revierten la cuestión vamos a ver cómo responde también San Isidro me parece que en este segundo tiempo vamos a ver un conjunto visitante más a buscar a la ofensiva bueno yo creo que va a estar muy bueno el segundo tiempo y creo que voy a comer traje 4 cartuchos quizás trajen demasiado informe oficial de la cantidad de público en la cancha Jorge 415 espectadores hay en este momento en la cancha la verdad que se ha abierto muchísimas juntas bueno nos ponemos contentos esta puede ser una de las mejores recaudaciones de la A sin ninguna duda la verdad que sin ninguna duda se hubo ese debate de que nosotros los medios hacíamos que la gente no fuera a la cancha pero estamos viendo al revés de canoa sobre todo hay dos medios un medio está FM Láser que va a través de radio a través de la onda radial de FM y estamos nosotros y vinieron 415 espectadores esto es muy buen número a ver si le llamamos al otro periodista usted lo conoce no sé cómo se llama para hacerle una nota bueno anda trabajando bueno no nos vamos a molestar le mandamos un saludo muy grande a los amigos de Láser a Miguel Vera que está con su profesionalismo la verdad estaba escuchando que hace una función una función de central informativa hace Miguel Vera ¿no? acompañado de Alejandro internacional Eurocopa es medio es lema Fernández de nosotros bueno bastante completo y también estaba escuchando sí el reojo estaba escuchando que hacía 13 años que no estaba en FM Láser exacto muy bien bueno él y Alejandro Gambo con todo el empuje que tiene el gringo Sánchez hombre que también está en el futsal de San Isidro el gringo ahí no le podría dar el ok la verdad que no no conozco bien conozco a los muchachos como juega San Isidro pero no conozco el contexto no conozco como son los dirigentes así que bueno nos ponemos contentos va a ir a redundancia de que los equipos de San Martín también vayan creciendo ojalá también que alguna vez podrá mover estas comodidades también allá más allá de la cancha de independencia bueno te cuento Jorge que nos mandaba un gran saludo Víctor Reynoso tuviste la posibilidad de verlo jugar si jugué con él y está muy contento porque el Bebo que está en Marquesado está pasando por un gran momento y Marquesado ha clasificado bien Víctor Reynoso tuvo la suerte de jugar con él en la reunión deportiva y también de seguirlo cuando jugaban a San Peña un jugador abrazo la verdad Víctor un excelente profesional de las fuerzas públicas la verdad que sí la verdad que un profesional al 100% bueno tráemelo al gringo tráemelo un ratito gringo tráemelo al gringo tráemelo al gringo enfocármelo al gringo préstale micrófono al gringo Sánchez vamos a hablar con un con un guerrero de los medios radiales gringo cuando yo comentaba en este digital en tribuna deportiva cómo es la historia del gringo Sánchez en los medios radiales ellos abrían los ojos grandes porque la historia del gringo Sánchez en medios radiales nacía con Miguel Corazón de León en el viejo colegio Don Bosco en la parte alta del colegio Don Bosco ahí estaba Radio Génesis que acompañó a Peña Flor en el 96 en el argentino de gringo ¿no? así es ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo les va a ustedes? agradecer por estar aquí en el departamento de San Martín bueno mira creo que fue una linda historia lo que es la radio porque me acuerdo que fuimos a transmitir un partido Peña Flor y estudiante de San Luis de San Luis que nos agarró la lluvia ¿te acuerdas? me acuerdo que ibas vos guajardo íbamos en una camioneta sentados y ibas doblado entre los cajones de cerveza y las hieleras gracias a Dios hicimos una transmisión telefónica espectacular ¿se le pagó a la señora el teléfono fijo? no 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 se le pagó a esa señora fue también otra cosa que dice la señora mire no quiero que me pase como pasó otra vez ¿qué le pasó? y no me pagaron y no me pagaron y nosotros hicimos lo mismo bueno ¿cuánto tiramos? 100 metros de cable ¿no? era sí una cuadra y pico era pasamos la calle al otro lado gringo ¿qué significa el regreso de Radio Láser a las canchas en las transmisiones? ¿qué significa para ustedes? bueno mirá esto es un poco yo estaba un poco me he dedicado a otra cosa vos sabés que yo tengo otras cosas para hacer y bueno un poco me dio lástima de que no hubiera una transmisión aquí de San Martín y bueno sabemos que hay tres radios aquí pero no transmitía no transmitía entonces a mí me gusta el fútbol vos sabés que lo llevo en el alma incluso ahora estoy en lo que es el full side pero te digo que me encanta esto y bueno con Miguelito hablamos y dijimos bueno vamos a pasar bueno gringo gracias a todos muchas gracias por este ratito gracias por recibirlo en tu querido pueblo gracias por estar aquí gracias estuvimos con el gringo Sánchez de FM Láser cuántas historias con el gringo pero se viene el segundo tiempo Jorge observás cambio Jorge a ver espérame un segundo que ya vamos a ver si hay cambio se va a venir el segundo tiempo engancho bien cómodo mi micrófono la hora 17 con 16 minutos en la República Argentina igualan 0 a 0 San Martín y Sportivo San Isidro el árbitro César Castro dialoga dialoga con Ramiro Cisterna le explica la jugada del penal cuando lo tomaron en el área le dice fue muy rápida la jugada fue muy rápida le dice César Castro a Ramiro a Ramiro Cisterna Jorge la verdad decano que no observo ningún cambio no hay cambio no observo ningún cambio bueno ahí va a arrancar el segundo tiempo minuto minuto 0 pitazo de César Castro para comenzar el segundo tiempo comenzó Jorge presenta el segundo tiempo lo presentamos con el Quillín el gimnasio más completo se encuentra el caso de Daniel Río frente al skatepark gracias comenzó el segundo tiempo la pelota está ya en el fondo saca la gente de San Martín a través del jugador Salazar se viene San Isidro para buscar el primero van a buscar el primero no desaparece peligro va a hacer el cierre el número 2 Ferreira va a sacar Ferreira la saca el lateral no nos salió la pelota recupera la gente de San Isidro a ver qué hace saca desde el fondo Andresito Sosa ahora sí va Ramiro Cisterna va Ramiro va Ramiro le quitaron a Ramiro lateral para San Isidro Jorge arrancó con todo le dije decano que tenía la sensación que San Isidro iba a venir con todo en este segundo tiempo aprovechando el viento que tiene a su favor gracias Jorge un minuto el segundo tiempo 0 y 0 San Isidro San Isidro y San Martín qué linda anécdota que contaba el gringo ¿no? sí linda para ustedes no para linda para la señora no para la del teléfono una hora y media ¿cuántas horas es esa cuenta? y en dólares porque en dólares era un peso en dólares no era en los fondos pero estamos en el 1 a 1 en ese tiempo ¿no? cuando rendía la plata fue en dólares cuando rendía la plata señora de San Luis gracias por ese momento que vivimos desde el fondo va a sacar la gente de San Martín ahí van a hacer el saque desde el fondo va el jugador Ferreira saca Jerónimo Ferreira sacó del fondo pero hasta que vaya va a buscar Ramiro Cisterna no pudo Ramiro el número 9 lateral para la gente de San Martín dice César Castro se apuraba al hombre el San Isidro para hacer el saque bueno no sé si van a estilar ya que tienen una pared caída ya Jorge si van a estilar como hacían antes cuando nosotros íbamos a las canchas ¿te acuerdas? cuando faltaban 15 minutos para terminar daban la puerta libre ¿no? como los recitales de cuarteto saca desde el fondo decirle a los fans de la mona Jiménez que se ha recuperado se está recuperando a la mona Jiménez Jorge que les dio un gran susto gastroenteritis estuvo complicado se viene San Isidro voy a cantar el primero se le fue se le fue se le fue qué lástima qué lástima Jorge qué lástima ah estuvo jodido la mona no sabía mal la mona bueno gastroenteritis Jorge se ha salvado la mona se ha salvado de la mona es duro de la mona bueno ojo de ojo que los asados y la bebida pueden tener sus consecuencias acá sí señor te pasa factura toda la farra también dos minutos del segundo tiempo 0 y 0 San Martín deportivo San Isidro lo empujaron lo empujaron a Ramiro Cisterna tiro libre para la gente de San Martín quién va a levantar va Andrés Sosa como toda la tarde es el dueño de las pelotas paradas él y el número 3 al azar y es el dueño de los inicios de la jugada también pero tengo la sensación que por este medio de Cano la pelota parada puede en el primer gol sí señor aprovechó que no lo miraba César Castro la adelantó a la pelota porque se la llevó el viento tenés razón tiene viento en contra San Martín tiene viento en contra San Martín pero está arriba qué bonita qué bonita qué bonita queda bollando queda bollando saca saca media no desaparece peligro la tiene Gonzal la tiene Olivera no puede era Lucero era Rodrigo Lucero va la gente de San Isidro creo que voy a cantar primero voy a cantar voy a cantar voy a cantar no, 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 no no, 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 no porque la que se devoró la que se devoró el número 7 Julián Quevedo Jorge bueno de Cano fue muy buena la definición le faltó un cachito y como siempre digo si me apura la vi recontra dentro no tenía nada que hacer Alexis Brito no había tapado todo lo que podía fue muy buena la definición de Quevedo, pero bueno estuvo más que cerca de la inauguración del Tante Doblecano en el minuto 3 del segundo tiempo ocurrió esto se ha salvado San Martín se ha salvado Alexi Brito con los pantalones en la mano y el papelito flameando, falta, falta falta abajo, César dice no, que siga, dice César, que siga que no cae, que siga, que no cae se viene San Martín a buscar el primero a buscar el primero, se le pasó se le pasó Gastón Gambuajor Jorge, que pena bueno, bueno, lamentablemente no, ajustó junto con lo venía a definir está lindo, está de la mano va Andrés Sosa, tiene un cortito Andrés Sosa, por suerte no lo vio César Castro, recupera recupera el número 7 recuperó Gambuajor, va Gambuajor, va Gambuajor va Gambuajor, tocan cortito para que vaya Andrés Sosa, que viene Andrés que viene Andrés, como sabe como maneja los tiempos Andrés Sosa, va Andrés Sosa 3 minutos 30, 6 y 0 viene, viene para Gambuajor, viene para Gambuajor viene para Marfil, viene para Marfil pasó la pelota, toda la línea viene, viene el centro atrás viene el centro atrás cabezas cano, ahora el 7 de San Martín el que escapó el gol no hay que jugar al 0-7 con la duda no hay que jugar al 0-7 3 minutos 30 se ha salvado ahora San Isidro yo creo que ya vas a gastar un cartucho de cano ya vas a gastar un cartucho de cano voy a gastar el primero voy a gastar el primero va San Isidro, el ataque va San Isidro, falta falta en ataque para mi gusto sí señor lateral dice Nahuel Silva lo hace la gente de San Martín 3 minutos 40, 0 y 0 qué lindo que esté el segundo tiempo qué lindo que esté el segundo tiempo San Martín quiere el primero va Marfil, va Marfil, va Marfil sigue a Marfil ahora pasa por quién por Andresito Sosa pasa por Salazar pasa por a Marfil pasa por Andrés Sosa ponela bien Andrés ponela bien Andrés ponela bien Andrés va, va, va a ver qué hace a ver qué hace qué bien que la hizo qué bien que la hizo qué bien que la hizo el número 8 Rodrigo Lucero la pierden ahora va, va, va San Martín va Rodrigo Lucero se la robaron antes se la sacaron del buche recupera el número 6 Kevin Lucero y otra vez recupera San Isidro toque, toque, toque Olivera toque Olivera toque Olivera toque Olivera toque Olivera toque Olivera quita Andrés Sosa a ver qué hace Andrés qué bien que la hizo Jorge después me contá qué bien que la hizo brota arriba va a pasar pasa la pelota la lleva el número 10 la lleva Espejo la lleva Juancito Espejo se la robaron Raúl Oro se la sacó del buche se viene con todo para mi gusto había posición adelantada sí, 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 sí está en posición delante el número 7 Julián Quevedo Jorge qué bien que juega Andrés Sosa la verdad que sí y si lo dejan justamente y no lo presionan o no lo toman más de cerca se puede llegar a complicar Andrés Sosa es un jugador que obviamente domina muy bien la pelota e inicia las jugadas que pueden ser muy peligrosas para San Martín de Cano qué tranquilidad para jugar y los jugadores de la selección le da la pauta como que Andrés Sosa antes de jugar se toma dos o tres de este estilo porque es tan tranquilo que juega y además si los jugadores de la selección se quejan por la cancha imaginen lo que es jugar en esta claro sí señor sí señor seis minutos treinta cero y cero San Martín y Sportivo San Isidro desde el fondo va a sacar a Olivera va a levantar a Olivera y el ño que dice vamos marque marque a González le dice marque Lona González allá arriba va González el grandote la pelota queda bollando queda bollando no desaparece el peligro se viene San Martín con todo va Gamboa va Gamboa va Gamboa va Gamboa lo toman a Gamboa va Gamboa la tiene espejo pasa por Amarfil pasa por Amarfil ponela ponela va Gamboa lo sacaron a Gamboa en el camino ahora sí San Isidro se arma ahora San Isidro se arma la va a perder la perdió la va a perder y saca saca Olivera en el fondo no desaparece el peligro recupera por allá el jugador Salazar va Salazar se escapa Salazar se escapa Salazar se escapa Salazar va la gente de San Martín a buscar el primero en seis minutos treinta seis minutos treinta el segundo cero y cero levantan allá arriba qué bonita que va qué bonita qué va a pasar va a pasar qué bollando saca Olivera en el fondo saca Olivera pasa por González González la va a poner ponela González ponela González falta contra González tiene que retrotraer la jugada no la retrotrae César Codazos contra Forlán la verdad que juega también la verdad que sí muy buenos jugadores muy buenos jugadores que estamos hablando esta tarde también agradecemos a los amigos de Alma Sembero calle Colón antes de la calle Verestein ventas de pan ventas de semita ventas de supremas ahora también carga de la a ver amarilla lleva una amarilla al banco lleva una amarilla al banco ha sido amonestado Diego Salín en el banco ¿sabes? todavía no juega todavía no juega y está amonestado bueno ojo que ahora pueden amonestarte ya está en el banco por ahí hay que protetar lo va a echar lo va a echar a ver tiene personalidad el árbitro no se deja manosear los jugadores del banco suplente como para sacarse el nerviosismo de acá ya tenían que estar calentando exactamente sacó Kevin Lucero del fondo va San Martín pelota que queda bollando planchita el hombre de San Martín tiro libre se está poniendo picantito el partido en 10 minutos del segundo tiempo 0 y 0 se está poniendo picantito Don Jorge la verdad que sí la verdad que está obviamente es un partido de fútbol áspero como se debe decir como se juegan los clásicos y bueno la verdad que hasta el momento muy bien el trío de arbitraje de Carlos muchas gracias Jorge la pelota muere en las manos de Alexis Brito no quieren ser menos que nosotros los sanmartinianos también tiene un barrio Las Mora nosotros tenemos Las Moritas ella ya tiene barrio Las Mora la verdad que muy bien muy bien por la gente de San Martín y siguen construyendo Jorge que cuando veníamos en el camino más casas que se contribuyen por cooperativas o sea que le dan vida al pueblo bueno cuidado que se viene San Isidro se viene San Isidro con todo se viene con todo se viene con todo a ver a ver a ver saca del fondo Salazar saca Salazar falta en ataque falta en ataque que ha marcado Nahuel Silva abajo tiro libre tiro libre para San Martín en 10 minutos del segundo tiempo 10, 10, 10, 10 10 con 30 10 con 30 0 y 0 San Martín y esportivo San Isidro no mueve el banco Diego Perafán todavía no mueve el banco Eñoki no mueve el banco Eñoki yo digo que se va a venir en cualquier momento se va a venir Jeremías Ibañe es el momento para Jeremías Ibañe pelota arriba lo mueven en el camino recupera Andresito Sosi la perdió Andres se viene San Isidro la revientan arriba va Olivera va Olivera revienta Olivera arriba posición adelantada de González posición adelantada el número 7 era Julián Quevedo tiro libre del fondo 11 minutos del segundo tiempo 0 y 0 Jorge está lindo el partido pero creo que lo que le pondría la cuota la cuota de alegría es el gol la verdad que sí falta el gol los goles son amores como sabemos decir así que bueno vamos a ver quién de los dos hace la inauguración del tanto de la hora de Cano este resultado favorece pero más favorece un triunfo para San Isidro para buscar la clasificación San Martín ya está clasificado bien por eso los veo más acelerados podemos decir el 3-4 acelerante el conjunto de San Isidro buscando obviamente el triunfo de Cano tiro libre que lo hace Salazar como toda la tarde el número 3 pelota arriba pelota arriba pelota arriba queda bollando la sacan para González va González va Kevin va Quevedo va Quevedo no puede Quevedo la va a reventar la reventó Kevin Lucero recupera otra vez otra vez va González falta contra no recupera Forlán Vera va Forlán Vera para mi gusto era falta de Forlán van abajo lateral para quién lateral para San Isidro se va con todo San Isidro arriba ha ingresado la número 15 en San Isidro ha ingresado Naldo González ya vamos a ver quién está faltando Jorge ha ingresado Naldo González el número 15 en San Isidro ha habido un cambio Naldo González ingresó el equipo San Isidro se ha ido para mi gusto se fue el lesionado se fue Alan Cruz Jorge bueno justamente lo que están pidiendo acá los que nos escriben piden que obviamente que mueva el banco cuál es la personalidad que tiene el árbitro Gómez se sabe que es bueno lo que los mensajes que nos están llegando de acá bueno me dicen que está Alan Cruz que está Alan Cruz ya vamos a ver quién nos está vamos a ver quién es el que se ha ido quién se ha ido vamos a ver quién se ha ido Lépez está está el 10 está el 9 están todos vamos a ver por qué han ingresado Naldo González el número 15 Naldo González el número 15 de San Isidro ya vamos a sacarnos la duda ya nos vamos a sacar la duda me parece que se ha ido no lo veo Facundo González el número 11 a ver vamos a ir ya vamos a sacarnos la duda Jorge sí efectivamente no está el 11 Facundo González Jorge ha entrado González por González el 15 Naldo González por el número 11 Facundo González sí se ha ido Facundo González hay lateral para San Martín hay lateral para San Martín cuando hemos pasado los 10 minutos del segundo tiempo sí hemos pasado hemos pasado los 10 minutos del segundo tiempo sí ya estamos 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 sí hemos pasado estamos en los 13 minutos 13 minutos 0 y 0 Andresito Sosa qué bien que la puso qué bien que la puso para Salazar qué bien cómo dialogan pelota arriba se quedó el arquero se quedó el arquero gol 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 En el rebote quedó para Ramiro Quedó para Ramiro Quedó para Ramiro Cisterna número 9 pone San Martín 1 San Isidro 0 Gol con ayuda de Artero Jorge Bueno, lamentablemente se equivocó Para el conjunto de Santos Lamentablemente se equivocó el portero Güero El centro creo que fue medio gol De Cano, fue muy complicado Le ayudó a la velocidad del viento La empujó nomás el jugador de San Martín Y bueno, esto se pone 1 a 0 Te digo Jorge, no sé si vos viste lo mismo que yo La pelota describió una rara parábola Por eso le dije que el centro fue medio gol Porque justamente lo jugó nomás a pasar el viento El viento también 1 a 0 gana San Martín Gol de Ramiro Cisterna Lo merecía San Martín en el primer tiempo Has quemado el primer cartucho Te Cano, has quemado el primer cartucho Se va con todo, Gamboa, va Gamboa Poné la Gamboa para Cisterna Poné la Gamboa para Cisterna Poné Gamboa para Cisterna Poné Gamboa para Cisterna La toca para Forlán Verá se le agachó la pelota a Jorge A Forlán 1 a 0 gana San Martín Y querés que te diga Gana bien Jorge Bueno, es el que en el primer tiempo Más posibilidades tuvo También la gente de San Isidro Tuvo un par de oportunidades Pero bueno, como siempre decimos Los goles no se merecen Los goles se hacen de cana Sí señor 18 a 30 Gana San Martín 1 a 0 ¿Qué te dije? Que se venía el Jerez Se viene el Jerez Ibañez Se viene el Jerez ¿Quién se va, Añoki? ¿Quién se va, Añoki? ¿Me dice que se va a ir Cisterna? ¿El autor del gol? No, no Yo creo que no Dice que se va a ir Cisterna Se viene el Jerez Se viene el Jerez Ibañez Con la número 15 En San Martín Se viene el Jerez Se viene el Jerez Va Andresito Sosa Va Andres Sosa Tiro libre para San Martín En 19 minutos 19 gana San Martín 1 a 0 Con gol de Ramiro Cisterna Con Ramiro Cisterna Cisterna Ramiro el número 9 El autor del gol Golazo de Ramiro La pelota quedó gollando Falló el arquero Agüero Y la empujó de cabeza Ramiro Cisterna Ha caído un hombre San Isidro Se desplomó Se desplomó solo Che Saque lateral para San Isidro Va a llamar los paramédicos César Castro En 21 minutos Gana San Martín 1 a 0 Jorge Gana bien Bueno Como siempre decimos Los goles Se hacen No se merecen San Martín Fue más efectivo Y hasta el momento El actual campeón De la liga Cacetera San Martín En el fútbol Poniéndose el sello De candidato En este actual torneo De camino Te digo Jorge No sé si vaya a coincidir ¿No? Yo lo que va del partido En estos ya 20 del segundo Y lo que ha sido El primer tiempo Te digo Más volumen de juego De San María Por protesta Es lo que me parece Yaro ¿No? Que barro Siendo que es un partido Que más o menos Una María por protesta Es lo peor Que te... Una jugada Es una tontera Realmente La verdad que sí Y también me alegro Que Andrés Sosa Ya no hace Se sacan Esa amarilla Que se había Tener tan lejos Del área Tanto lo hemos Criticado Nosotros Porque antes Era como En los Casameros Empezaba el partido Y sacaban amarilla Una crítica Constructiva Se viene con todo San Isidro Quiere el empate Quiere el empate Que tierra No se ve nada No se ve nada Sale del fondo Sale del fondo Ramiro Cisterna Ahora sí Se viene Se viene Se viene Que hay Lucero Se viene Lucero Se viene Lucero Se viene Lucero Va Lucero Se va el tiro de esquina Se va el tiro de esquina Se va el tiro de esquina Tiro de esquina Para San Martín Que se va con todo A buscar el segundo Jorge Bueno Vamos a ver Si se vienen los cambios Sigue calentando El Pibio Bañez Y bueno Obviamente Vamos a buscar Hacer la ampliación De su tanteador Muchacho de San Martín Estamos teniendo Otra vez inconveniente Con el internet De Cano Pero bueno Vamos a ponerle Todas las pilas Para que salga Lo mejor que se pueda Gracias 20 minutos 30 Gana San Martín 1 a 0 Viene la orden De César Castro Ya se va a venir Geri Bañez Para mi gusto Me parece que se puede ir El autor del gol Me parece que se puede ir Ramiro Cisterna El autor del gol Plota arriba Sacan la revienta Los muchachos de San Isidro No desaparece el peligro Lateral A ver si pide el cambio Pide el cambio Pide el cambio Pide el cambio el ñoqui Pide el cambio el ñoqui Se mueve Geri Bañez A ver Para ver quién se va Ha pedido el cambio el ñoqui No lo escuchó No lo escuchó César Castro A ver Lateral 21 minutos de segundo tiempo 1 a 0 Gana San Martín Gol de Ramiro Cisterna El número 9 Ahí saca Andresito Sosa No desaparece el peligro Pega en el árbitro Tiene que hacer un bote a tierra A ver cómo lo hace Tiene que favorecer a San Isidro Si hace el bote A ver A ver si lo hace bien Ahí está el dron del decano Para ver cómo lo hace Claro Tiene que dársela a él Perfecto Porque era favorecer a San Isidro La hizo bien César Recupera la pelota Kevin Lucero Va Kevin Va Rodrigo Lucero Rodrigo la puso bien Voy a cantar el segundo Ay, 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 Jorge No le agarró Juan Espejo Era pa' pegarle De tres dedos, Jorge El pase fue muy bueno Muy bien sobre líneas Lamentablemente Espejo No tuvo buena definición No sé si le picó mal el decano Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que le picó mal 21 minutos 21, 21 Gana San Martín 1 a 0 Gol de Ramiro Cisterna El número 9 Se viene el Gero Ibáñez Pide el cambio Pide el cambio Va, está pidiendo el cambio El niño Quibera Para que se venga el Gero Ibáñez Tengo dos candidatos Se puede ir el número 9 Ramiro Cisterna O se va el número 8 Lucero Para mi gusto Se viene con todo Lateral No sale todavía La tiene González Va González Va González Va González La puso González para nadie Rechazó a media Va a recibir No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Y no llegó No llegó el número 10 No llegó Juan Espejo Lateral para San Isidro Que se va con todo Se viene la casaca 17 En San Isidro Se viene Se viene Godoy Se viene Se viene Godoy Jerez Líaz Godoy Se viene San Isidro Se viene el 17 Se va para mi gusto Se va a ir González Me parece Pero está arriba Cuidado, cuidado No queda bollando Cuidado, cuidado, cuidado Sacan viendas del fondo La reventaron Recupera El jugador número 7 Gamboa Va Gamboa Lo tocan a Gamboa Falta contra Gamboa 22 minutos 1 a 0 Gana San Martín Con gol de Ramiro Citerno El número 9 A ver si autoriza el cambio No ha pedido todavía el cambio El ñoqui Todavía no lo pide El ñoqui Se viene el número 16 También se viene Diego Salinas Che A ver ¿Quién se viene? Se viene Dieguito Salinas El 16 También Se viene el 17 Godoy Se viene el 17 Godoy A ver A ver A ver A ver A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Mueve el banco Está el Diego Che Se viene el Diego Te dije que tenía que venirse el Diego Yo también lo metería Cristiano Oro Se viene Diego Salinas Y se viene Godoy Y se viene Godoy Y también se viene También se viene otro más Están preparando el 14 También Lo preparan a A Ramiro Valdés Lo preparan a Valdés A Rodrigo Valdés Tres cambios va a meter Tres cambios va a meter Diego Perafán Tres cambios Mete Diego Perafán Jorge Mueve todo el banco Bueno Obviamente Intentando buscar el empate Se vienen tres cambios Para el lado del Santos Y también Por el equipo local De San Martín Ahora pide Ahora pide Carlos Cabaña César Le dice a César Que pare Que pide el cambio César Les hace falta intercomunicadores A los muchachos Pero el juego de línea No Les hace falta intercomunicadores Jorge Que lloro Obviamente por ahí Que está tan lejos No escucha A ver No escucha nada No escuchó nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se vienen los cambios Ahora sí Autorizó los cambios Tres cambios En San Isidro Mete el Diego Perafán Se viene Diego Salinas Con la 16 Se viene con la 14 Valdez Y se viene con la 17 González Se viene el Godoy Con la 17 Se viene el Godoy Tres cambios Jorge ¿Quiénes se van? Se va González Se va González El 10 Se va el 10 ¿No? Se va el 10 A ver Para mi gusto Se va el 10 Se va el 10 González ¿Sí? Se fue González Ingresó en su lugar Diego Salinas Ingresó en su lugar Diego Salinas ¿Qué más vale? Le dice Cabaña Se viene Godoy La 14 ¿Por quién? La 14 ¿Por quién? A ver Se va Godoy Va a ingresar Godoy Ingresó Godoy A ver Otro más Se viene Entrega la cinta del capitán Tres cambios Metió Diego Perafán Se fue González Se fue también el número 8 Se fue Lepe Se fue el 8 Lepes también Y se fue el 9 También Y se fue Se fue Pablo Lepe ¿Sí? Los cambios Jorge Movió el banco Movió el banco Manda a quemar las naves Diego Perafán Tiro libre para San Martín Va Andrés Sosa Levanta Andresito Sosa Qué bonita Qué va Qué bonita Que va el arquero Agüero El arquero Agüero En el minuto 21 En el minuto Del segundo tiempo Los cambios Jorge ¿Qué pretende Perafán? Y dale oxígeno A la ofensiva Me imagino yo Porque los habrá visto Un poco agotados Y no la puede Contragolpear Por ahí es lo que ha presenciado El director técnico Del equipo Santos Buscando obviamente El empate ¿No? Me parece que ha oxigenado A la ofensiva Exactamente Entonces Ahí está 26 36 Ya lo hizo 27 minutos 27 27 27 27 Ahí vino Tres cambios De San Isidro Que va con todo Arriba Con todo El santo Jorge Manda a quemar Las naves Digo Pero fan Quema las naves Quema las naves Tiro libre Desde el fondo Que lo va a hacer Lucero Va a sacar Va a sacar Desde el fondo Lucero Si señor 26 26 36 36 Ya Cuando vamos arribando A la media hora De juego Gana San Martín 1 a 0 Con gol De Ramiro Cisterna Gol de Ramiro Cisterna Si señor Ramiro Cisterna El autor Del gol Deportivo De la gente San Martín Más punteros Que nunca Más clasificados Que nunca Ahí va San Isidro Cuidado Cuidado que se va Cuidado que se va Viene el cierre Del número 2 Ferreira Bien Ferreira Va San Isidro Va Godoy Va Godoy La puso bien Godoy Mueve las manos De Alexis Grito Con seguridad Jorge Bueno Los cambios Le han dado Un poquito más De energía Al equipo Santos De San Isidro Pero bueno Vamos a ver Cómo responde En las definiciones Buscando el empate Gracias Jorge Gracias Jorge Entonces Te digo Hemos pasado A la media hora De juego ¿Chocaron la cabeza? Por lo que protesta La gente Me parece que fue Un golpe Sí Protesta La gente Está pegado A la jugada César Castro Para ustedes Que recién se incorporan Está ganando San Martín 1 a 0 Con un gol Del número 9 Ramiro Cisterna Puso el 1 a 0 Jorge Se va con todo San Isidro Se están tocando Los jugadores Y Castro Mira de reojo Espero que no Se haga expulsar Nadie A ver Espero que no Se haga expulsar Nadie Jorge La verdad La verdad que no Están brindando Un buen partido Obviamente El nerviosismo Se empieza a sentir En ambos equipos Pero bueno Vamos a ver Creo que Va a calmar ahora El señor Castro Este partido Que la verdad Está más que dramático Está más que emocionante Pero nada Más que eso Gracias 27-30 Gana San Martín 1 a 0 Con gol Gol de Ramiro Cisterna El número 9 Van a levantar Van todos Al área Amarilla Amarilla Para Forlambera Amarilla Para Forlambera Jorge A ver Lo echó a Oro ¿No? Ya tomaba Amonestado Lo echó a Oro A Raúl Oro Expulsado Raúl Oro Expulsado Raúl Oro Qué pena Jorge Es una lástima Porque estaba Haciendo un buen partido Y estaba defendiendo Por aquel sector Lo que es La cuestión De las protestas Es necesario Y ahora se pelea Con la hinchada Se pelea con todo Va a levantar Tienen su carácter Los oros Tanto Cristian Como Raúl Pelota arriba Queda bollando Queda bollando Cuidado Cuidado Que cerca Que estuvo el penal Que cerca Que estuvo el penal Que cerca Que estuvo el penal La pelota se va Arriba Saque de meta Jorge En 30 En 30 El segundo tiempo Gana San Martín 1 a 0 Tiene que ir con todo Pero cuidado Que si se va con todo San Isidro También puede regalarle El segundo Y va a entrar Jeremia Sibañe ¿Se viene Jeremia? ¿Quién se va? ¿Se va el 9 a Marfil? Me parece que se va El autor del golche O el número 10 Se va Fue un espejo Para mí se va Fue un espejo Ah no Que se quede Que se quede Le dice El ñoqui No autorizó el cambio Se tardó mucho No hizo nada El cambio No lo hizo el cambio Y porque se tardó Se tardó mucho Están poniendo los nervios Tranquilidad a los muchachos Le pide tranquilidad a los muchachos Se viene el cambio Se ve el autor del gol Para mi gusto O se va Rodrigo Lucero Se va Lucero Se ve que está Rengueando Se va Rodrigo Lucero Va Rengueando Lo empuja Mira mira Lo empuja En su corra Que bárbaro Lo podría haber amonestado A Godoy Tranquilamente Se va Ay 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 Le metió un empujón Kevin Lucero Defiende a Rodrigo ¿No? Entró Jeremías Ibañe Por Rodrigo Lucero El número 8 Entró Jere Ibañe Lo va a poner Donde decías vos Jorge Por la izquierda Donde no está Raúl Oro Va arriba La gente de San Isidro No se entrega El equipo santo Va Va cuidado No lo toque 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 Saque meta Jorge Fue buena la intención La verdad que si Y esto solamente Se puede explicar De cada uno A través del fútbol ¿No? Ojo que en el fútbol Puede pasar cualquier cosa Cuando mal La estaba pasando En San Isidro Casi casi llega el empate Como que se tranquilizó Alexis Brito Por eso que ahora Tenía más que tomada La pelota Sí Tenía todo controlado ¿No? Está todo controlado Hacía Alexis Brito 32 del segundo 32 Gana San Martín Un masero Con gol de Ramiro Cisterna El número 9 Se vino Jeremías Ibañi En lugar de Rodrigo Lucero Recupera a la gente De San Isidro Vende cara La derrota El santo Se va con todo Va Godoy Va Godoy Va Godoy Lo tocan en el camino Tío Libre Lo tocaron en el camino Tío Libre Y le mete miedo Porque Que bonita que está Para pegarle de derecha Al ángulo izquierdo De Grito ¿No? La verdad que sí Y bueno Y también al no estar Loro también Que le pegaba muy bien Es una lástima Es una pena Todo esto De cara que con un jugador Menos San Isidro Estaba jugando mejor ¿Vos no has visto Hacer goles En Tío Libre A Diego Salinas? Le pega muy bien Diego Le pega muy bien Diego ¿Querés que le ponga Una ficha a Diego? Bueno 33 33 de segundo Le pongo una fichita A Diego Salinas Para el empate De San Isidro Más atrás La barrera Dice Diego Perafán Allá está en la barrera Kevin Kenny Está Jeremías Ibañi En la barrera Ahí va a pegarle Diego Salinas Y le pega bien Va Diego Y le pega bien Va Diego Y le pega bien Va Diego Salinas Va Diego Salinas Y le pega en la barrera Che Pegó en la barrera Rebota la pelota Queda bollando Queda bollando Abajo van Van todos Todos pegan Todos pegan Otra vez tiro libre Y va una amarilla Che Y va una amarilla ¿Eh? No me debías que va por Andrés Sosa Sí ¿Qué dijimos Jorge? ¿Qué dijimos? Estaba demorando la amarilla De Andrés ¿No? A más Puede pasar Pero ojo Que ha quedado más peligroso De lo que fue anteriormente Claro Claro Y el gato a favor Alexi Brito Está ahí A mil gritando Porque por el viento Se puede llegar a ser muy peligroso 34 minutos Gana 1 a 0 San Martín Con gol de Ramiro Cisterna El número 9 Pero la tiene La tiene La tiene el número 7 Quevedo Está Quevedo Y está Godoy Está Quevedo Y está Godoy ¿Quién le va a pegar? A ver ¿Quién le pega? Va el número 7 Quevedo Jorge Que está bonita Está bonita para colgarlo en el ángulo Está bonita Está bonita A ver ¿Quién va? A ver A ver ¿Van a tocar? ¿Qué decís vos? ¿Tocan? No A él le pega de una ¿Le pega el arco? Sí Va el número 7 Va Quevedo Va Quevedo Va Quevedo Va Quevedo Va Quevedo 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 ¡Gol! ¡Ay! No, 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 no ¿Quién la tocó Jorge? ¿Quién la sacó de la niña? Y pegó en algún jugador San Martín Porque cobró córner La verdad La había adentro La había adentro Perdóname Pero la había adentro La ha salvado Fernández Che La ha salvado Fernández Tiro de esquina para San Isidro 34-30 Gana San Martín 1-0 gol De Ramiro Cisterna El número 9 Va a levantar Godoy Venga, viene este Va Godoy La levanta Godoy Va Godoy Qué bien que la levantó Godoy Bien Alexis Brito Porque Se la sacó del buche Al jugador Al jugador González Bueno Muy bien la respuesta de Alexis Brito Apagó el incendio Porque la verdad Que estos últimos minutos La ha pasado muy mal San Martín de Cana 35 minutos Gana San Martín 1-0 Falta contra Falta contra El jugador Gamboa Falta no Era contra Ramiro Cisterna Tiro libre Para San Martín Va Andresito Sosa Que está amonestado Vamos No haga tiempo No haga tiempo Andrés Que se va a ir 35-30 Gana San Martín 1-0 Gana San Martín 1-0 Va 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 Ramiro Cisterna El autor del gol Fue lindo Ramiro Este es uno de los refuerzos Jorge No La verdad es que sí Es uno de los refuerzos Que ha traído San Martín Muy buenos los refuerzos Que ha traído Acá los muchachos de San Martín El actual campeón De la vida Pasó por esa partida Que bonita que va Que bonita que va La pusieron bien Ponela 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 No desaparece el peligro Va Gamboa Toque Gamboa Toque Gamboa Toque Gamboa Toque Gamboa Se demoró una eternidad Gamboa Recupera Andrés Sosa Va Andrés Va Andrés Que bien que juega Andrés Tocó Andrés para Jeremías Ibañi Va el Jerez Se cayó solo Jerez ¿Qué le pasó? Se cayó solo Jerez Se va a ser San Isidro Busca el empate Va la heroica A ver A ver si la hace bien Que bien el cierre Que bien el cierre De Lucero Jorge Que bien Lucero Apagando un incendio Porque la verdad Que se refaló El muchacho Ibañez Y bueno Quedó mal parado San Martín Y Lucero Limpió todo Que lindo cierre La verdad que se fue Limpiecito a la pelota 35-35-30 Gana San Martín 1-0 Gol de Ramiro Cisterna Se va con todo San Isidro Vamos que te queda Poco Santo Quedan pocos minutos Vamos Entramos los 8-30 finales Vamos Lateral Sigue sacándose San Isidro Pierde 1-0 Con San Martín Gol de Ramiro Cisterna ¿Cómo estamos Choclo? Estás nervioso Choclo Estás nervioso Choclo Amarfe Está bien abrigadito El ñoqui Por el frío El clima cambiante Viento sonda Viento sur La reventaron del fondo Lucero ¿Quién salvó? Lucero Jorge La verdad que es muy bueno Este segundo tiempo Por Kevin Lucero Cuando San Martín Lo necesitó Apareció Este buen defensor Que tiene el conjunto local Lo tocaron Al Jerez Se va San Martín Con todo Que es difícil elegir Al jugador de San Martín Del partido ¿No? Porque jugó bien También Gamboa Porque jugó bien Ramiro Cisterna Porque jugó bien Andrés Sosa Porque jugó bien Gracias Alexis Brito Pero me quedo con Andrés Sosa Hasta el momento Jorge Concuerdo decano Me parece que Andrés Sosa Fue el jugador Que el estratega El que manejó La pelota del medio campo Y bueno Así fue como llegó El primer gol Y hasta el momento El único De San Martín Que es el actual campeón Como estuvimos anticipando Y sí Concuerdo con usted Hasta el momento Entre Andrés Sosa Y los últimos minutos De Kevin Lucero Los mejores jugadores Del encuentro Sí señor 38-30 Gana San Martín 1-0 Llama a los paramédicos De San Martín El señor César Castro Tenés tiempo Jorge De contarnos Qué actividad tenemos Para la semana próxima El lunes Estamos con Tribuna Deportiva ¿No? Gracias a Dios Vamos a ver si hacemos Tribuna Deportiva De la intervención De la Unión Deportiva Concertera A posterior Se viene Se viene Se viene La fecha De lo que es La Liga Provincial De coque Sobre de patines A2 La Unión Deportiva Concertera Juega de local Vamos a estar A posterior De Tribuna Deportiva El día lunes La transmisión En vivo De la intervención De la Unión Deportiva Concertera Y también por un quinto Puesto Para esta copa Para participar De la fase provincial Bajo a Ruta 20 Versus El decano Su colega No El decano De 25 De 25 De 25 Hace un partido Hace un partido Hace un partido difícil Hace un partido difícil Un partido difícil Para dirigirlo Se va a ser un partido difícil Y lo liquida Se va a ser Martín Y lo liquida Se va a ser Martín Viene Ramiro Cisterna Que bien Que bien que la cuida Tres en la unión Muy guapo Muy guapo Muy guapo El Diego Contra 4 Pasó De la revienta Le pega al árbitro Y ahora que Pero se le pegó El árbitro Ay 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 Le pegó El árbitro Le protestan todo Tiene que favorecerlo A San Isidro Porque le pegó A él la pelota A ver Pegó en el árbitro Yo creo que lo que protestan Es que no fue falta Para Andrés En contra de Andrés Sosa Claro 42 Jorge 42 del segundo tiempo Gana San Martín No hace el gol De Ramiro Cisterna 42 Pelota arriba Recupera Espejo Espejo Va con Va con Con Gamboa Espejo y Gamboa Saque para San Isidro Entramos 3 3 3 3 3 3 minutitos Papi 3 minutitos 3 minutitos Quedan para que se termine la historia 3 minutitos Para que se termine la historia Mina el cronómetro César Castro 43 minutos Dice César Castro Mira esa señal Ya 43 Y tiene que descontar Como 3 No Fácil Yo diría que 5 de cano Hay un jugador tendido en el piso Por el lado de San Martín Si el número 11 Estamos hablando de Andresito Sosa Está sentido Andres Sosa Ha corrido muchísimo Mucho mucho Que trabajo Cambio Manda cambio Se viene el número 16 Se viene Rubén Agüero En San Martín Bueno Se viene Rubéncito Agüero Che No el 18 Va a mandar Va a mandar a la cancha A Fernández A Juan Fernández Che Se va Andresito Sosa Entra Fernández Entra Juan Fernández En San Martín A jugar los últimos 2 minutos Últimos 2 minutos Saca Que guapo Que ama El número 9 Rodrigo Cisterna Que guapo Que Jorge Va Diego Salina Se va con todo Estorbe el árbitro Estorbe y le da Tiro libre Le da el tiro libre A San Isidro Le buscó la pelota Toda la tarde Al árbitro Era buen jugador El César Le buscó toda la tarde La pelota Va a hacer un bote a tierra A ver Va a hacer un bote a tierra Ya lo hizo Ahí se Muy bien Favoreciendo a San Isidro Pelota arriba Va Alexis Brito Que seguridad Joder Y sale jugando rápido Que seguridad No era pelota fácil Para nada Último minuto Último minuto Gana el verde y negro 1 a 0 Va Forlán Va Forlán Ponela 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 Para Fernández Ponela Fernández Ponela Fernández La puso bonita Fernández La pelota queda bollando La sacan 30 segundos finales 30 segundos finales Va Espejo Va Espejo Va Espejo Va Espejo Muy bien Falta 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 Tiro libre Y es la última del partido Es la última del partido Amarilla Amarilla Para el número 6 Amarilla Para Para el jugador Alan Cruz Amonestado Alan Cruz Tiro libre Para San Martín Tiempo cumplido Don Jorge Tiempo cumplido Don Jorge Tiempo cumplido Don Jorge Tiro libre Para San Martín Quien va Ya no está Andrés Sosa Tiene que ir a lanzar el 3 Entonces Porque eran los dueños De pelotas paradas Se va a terminar la historia Se va Se va a terminar la historia Tiempo cumplido Tiempo cumplido Choclo Tiempo cumplido Choclo Amarilla Tan nervioso Iñokí También el camote Radichetti ¿Qué dice? ¿Cuánto? 7 7 minutos 7 7 7 minutos Descuento Entonces 7 minutos 5 Decía vos Jorge ¿No? Gol ¡Oh! Lo cantaba Jorge Lo cantaba Jorge La pelota Pegué en el ángulo Entre poste y ángulo ¿No? Se viene Se viene Se queda el arquero ¡Oh! Contame Jorge Tengo una botellita Del agua ¿Ah? La verdad que sí La sacó la botellita Del agua Del arquero La sacó la botellita Del agua Estaba muy cerca San Martín Del segundo gol Pero bueno Puede pasar En los últimos minutos Vamos a vivir Un emocionante más Se está yendo el sol De canta ¡Ay, ay, ay! Cómo se ha salvado San Isidro Pegué en el poste La pelota Se salvó Va Gamboa Va Gamboa Toque Gamboa No canta No canta Forlán 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 Y va volando Fernando 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 El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero La sacó Jorge Bueno Así como lamentablemente Para San Isidro Se equivocó Se equivocó Agüero En el gol Ahora la salvó De hacer gol Tranquilamente Agüero Así es El arquero A veces Villano Cómo se salvó San Isidro La salvó Agüero El arquero Por Agüero No estuvo El segundo Jorge El segundo Y el tercero Cuatro minutos Treinta finales Cuatro treinta finales Va Jeremías Ibañe San Martín Lo tiene Contra las cuerdas San Martín Lo tiene El borde En el octavo San Isidro Está Grogui El santo Está Grogui El santo Jorge Lo tienen tomado Al jugador De San Martín En el área Ay, ay, ay Qué momento Qué momento Jorge Explícame Por qué Por Agüero San Isidro Sigue buscándola Y luchándola Buscándole empate Justamente por el portero Agüero Que bueno Como estuve diciendo anteriormente A veces héroe A veces villano Se equivocó en el gol De San Martín Pero pudo resucitar Porque si no Este ya estaría Atrecerlo tranquilamente Gracias Cuatro minutos Jorge Cuatro finales Va San Martín Con todo San Isidro No se entrega Cuatro finales Cuatro finales Sacan largo Recupero la gente De San Martín La para Forlán Forlán Para el Geribáñez Tocala Forlán No Prefiere con Espejo Prefiere con qué Va, va, va Y la perdió La perdió Gamboa Recupera Forlán Verá La perdió Forlán Y cuidado Que le puede empatar San Isidro El partido Será la hora Y cuidado Que le puede empatar Y cuidado Que se va Y cuidado Que se va A Quevedo Cuidado Que se le fue A Quevedo Se le fue A Quevedo 3.30 finales 3.30 finales Se va a terminar La historia Va a sacar Alexis Brito Qué tranquilidad Que transmite Brito Desde el fondo Porque Kevin Lucero Haciendo ese corte La verdad que también Bien, ¿no? Mostrando, ¿no? Que ahora los nominados Sí, estaban Los tres mejores jugadores Alexis Brito Kevin Lucero Y Sosa Bueno, en ese orden, ¿no? Sosa, Brito Y Kevin Lucero Yo le pondría primero a Sosa A Sosa primero Sí Lo pone a Sosa primero 3.30 3, Jorge 3, 3, 3, 3, 3 Diga 3 Falta, falta, falta Dice que no que siga Va, va Va, va Quevedo Va Quevedo Va Quevedo Va Quevedo No llegó Quevedo Está muy nervioso Quevedo Y los veo cansados Menos de este minuto, Jorge Y obviamente Y obviamente Los veo cansados Los muchachos de San Isidro Sí, está cansado, ¿no? Están estenuados Están estenuados Vamos, vamos Choclo Que quedan dos y medio Vamos Choclo Vamos Choclo El Choclo Sufre Sufre Se va a terminar la historia Se va a terminar la historia Se va a terminar la historia Don Carlos Caban Carlos Caban Carlos pone orden En el banco Quiere meterse a la cancha Iñoki Se mete a la cancha Iñoki Se mete Iñoki No da más de nervio 1 minuto 30 final Tiro de esquina Para San Isidro Cuidado Que puede ser empate Tiro de esquina Cuidado Cuidado con este tiro de esquina Como siempre decimos Este fútbol Le puede pasar cualquier cosa Sí, señor Última jugada Última jugada Para 5 minutos Que para 7 Última jugada Para mí, Jorge Va Godoy Va Godoy ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? San Isidro Lo tenía liquidado Y ahora sufre ¿No? 1 a 0 Gana San Isidro Gol de Ramiro Cisterna El número 9 Va a terminar el partido Pero está abajo Cuidado Queda bollando Ay, ay, ay Se ha salvado Se ha salvado Se ha salvado El martín, Jorge Y bueno, ojo Que con la plata parada Y el viento A favor Puede ser muy difícil Estoy más nervioso Que los jugadores San Isidro Última jugada Último Tiempo cumplido Tiempo cumplido Va a levantar Godoy Va a levantar Godoy Va a levantar Godoy Están agarrados Se están tomando En el área Pero está arriba Ay, ay, ay Queda bollando Va Diego Salinas Ay, ay, ay Casi le hacen penal a Diego Casi le hacen penal a Diego Golpeó feo, eh Golpeó feo contra el muro Golpeó contra el muro El hombre de San Martín Ay, ay, ay A ver quién es A ver Golpeó muy feo, eh Golpeó muy feo, Carlos Golpeó muy feo contra el muro, che Golpeó contra el muro Venía muy embalado Venía en el aire No pudo frenarse Dio de lleno con la cabeza, Jorge Dio de lleno con la cabeza En los minutos Te digo Te digo No se mueve, Jorge Te digo No se mueve A ver Quién es Es el rey El número dos A ver Quién es Cuando giró Ahí está trabajando Cuando giró No giró Por el mismo O lo ayudaron a girarse Viste que iban los dos Impulsados Ahora, ahora, ahora Digo Se ha dado vuelta Se ha dado vuelta solo O le han ayudado A ver No, le ayudaron Le ayudaron, Jorge A ver ¿Qué dice? A ver Van a hacer cambios, Jorge Van a hacer cambios No, no sigue, Jorge Está mareado Está mareado, Jorge No sigue Está mareado Está mareado, Jorge Me parece que es el número 6, Jorge ¿Qué ven Lucero, che? A ver A ver No, no es Lucero Bueno, ya se levantó Entró el 16, Jorge Entró Entró Rubén Agüero, ¿sabes? A ver A ver Ahí Sacó roja para el ayudante de campo El ayudante de campo De Gnocchi Ya sacó roja el profesor Bueno, decano Por lo menos Lo vemos que camina A ver Se ha recuperado Es Forlán Vera Camina Camina solo Es un síntoma positivo El que camina solo El jugador de San Luis Era Forlán Vera el número 5, Jorge Se ha recuperado felizmente Por eso le digo Es un síntoma positivo El que viene caminando solo Viene solo Caminando Enfocalo, enfocalo bien, Jorge Se ha recuperado Felizmente Forlán Vera Aplausos de la gente Ay, pero podría haber sido muy grave Sí, no, se toma mucho Ah, sí Ahí va bien Va bien Forlán Sí A ver Medio pálido lo veo Pero va bien Dicen Lo han cambiado Entonces entró Agüero por Forlán Se va a terminar el partido Se va a terminar Se va a terminar el partido Va, 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 va Saca la revienta A ver qué hace A ver qué hace Se va a terminar la historia Para mi gusto de falta Dice que no, que siga Se va solo Jere Se va Jere Ibaña Busca el segundo Se va Se va Jere para liquidarlo Se va Jere para liquidarlo Lo liquida Jere Lo liquida Lo liquida Lo liquida Lo liquida Lo liquida Goal 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 De San Martín Gol hace Jere 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 Ibañez Minuto 53 Del segundo Tiempo Lo decida Jorge Se va a poder liquidarlo Lo liquida Lo liquida Lo liquida Yer Ibañez Bueno Excelente definición De Jere 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 Ibañez Entró solo Por el lado izquierdo Definió Con muchísima confianza Con su surga Y bueno Esta vez Lamentablemente Agüero no pudo detener Y bueno Fue el gol Se pone 2 a 0 De Cano Bueno Se la jugó con todos Los muchachos de San Isidro Bueno De contra Pudo hacer el segundo Goza Martín Que bien Que definió Que frialdad Porque Que frialdad Y que confianza Porque le pegó con la izquierda Que no es su fuerte Terminó 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 Tiro libre 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 Que se recuperó De una lesión Que volvió Para liquidar el partido Tan enojado Digo Salinas Con César Castro Le dice de todo Le dice todo Y lo va a echar Castro Me parece que lo va a echar Está sacado Está sacado Digo Salinas Quiere pegarle a todo Quiere pelear con todo ¿Qué le pasa a Diego? ¿Qué le pasa a Diego? Jorge Lo hemos pasado A los 7 minutos Jorge Lo hemos pasado De los 7 Se viene San Martín Con todo Van a buscarlo El Jerez para otro 2 a 0 Gol de Rodrigo Cisterna Y gol del Jerez Ibañez César Castro Le dice no va a más No va a más No va a más Ha ganado San Martín 2 a 0 El número 9 Rodrigo Cisterna Abría la cuenta Lo ha liquidado El Jerez Ibañez Jorge San Martín 2 San Isidro 0 Ganó bien Tuvo más volumen Del juego Jorge Si fue más eficaz Como siempre decimos Los goles son amores La verdad que fue El que aprovechó Las dos oportunidades Que tuvo Y de contra Bueno también Jerez Ibañez Puso el segundo gol Y bueno Esto es 2 a 0 De Cano Lo importante Es que más allá De todo lo que ha sucedido Hemos visto Un buen espectáculo Deportivo Los jugadores Se han lucido Los hábitos Han pasado Medianamente Desapercibidos Que es lo más importante De Cano 2 a 0 Jorge 2 a 0 Dos lindos goles ¿Con cuál te quedás? ¿Con el de Ramiro Cisterna El primero O con el de Jerez? Me gustó más El gol de Jeremia Ibañez Porque fue con velocidad Y fue difícil Para él Porque no es zurdo Y definió muy bien Porque Agüero Venía haciendo Una buena tarde Más allá Del gol Que le clavaron Pero es muy bien La definición Por el causetero Como es Jeremia Ibañez Bueno La bella Daniela Acá en el departamento De San Martín Cancha del Atlético General De San Martín Hoy San Martín Mostró el chapa Hoy San Martín Dijo Nosotros somos los campeones Nosotros estamos clasificados Nosotros vamos a asegurar La clasificación Nosotros vamos a ganar Creo que ha sido justo El resultado Más allá Del gran trabajo Ha vendido Carla La derrota San Isidro Jorge Pero en el volumen De juego Ha sido más El verde y negro De San Martín Ha sido muy parejo El encuentro El 2 a 0 Con resultados Que se produjo Pero San Isidro Dio mucha batalla Le faltan algunos Disputos en la definición Pero es un muy buen equipo De San Isidro también Pero gran trabajo También Que no brilló Para la tribuna Pero sí brilló Para el equipo El arquero Alexis Brito La verdad que sí Hizo un muy buen desempeño Y también Rodrigo Lucero Que si bien Nunca luce Pero siempre es un muy buen Acompañante En el medio campo Para Sosa Bueno La gente se va bien Se va bien César Castro Buen trabajo César esta tarde Buen trabajo En línea general Los asistentes Los asistentes también Nos dejó el silo Y Carlos Cabaña Buen trabajo El César Buen trabajo Los jugadores también Acompañaron Sí, sí No era fácil Le decimos a César Buen trabajo muchachos Buen trabajo Muy buen trabajo Buen trabajo Ahí se van Ahí se van Les tiran agua Les tiran agua A los jugadores Se va contento El Choclo Se va contento El Gnocchi Buen triunfo Jerez Qué grande Jerez El grande Jerez Le dice la gente También Qué golazo El Jerez Alexi Grito Trajiste los guantes Por suerte hermano Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo muchachos Buen trabajo Muy bien Bien Qué bien Qué contento Bueno decano Muchas gracias Por haberme traído Muchas gracias Por haberme traído Ha sido un party Te vas contento A ver conocer Las cabinas Del foroero Sí, la verdad Que más que contento Hemos trabajado Más que cada Muchísimas gracias A la gente de San Martín Hemos sentido Como si fuéramos locales Me quería sacar La gana De venir a este estadio Lo he hecho Y sobre todo Por un muy lindo party Así que bueno Nos vemos Bendiciones para todos Cierra la transmisión Nuestro relator Estrella Como es El decano Gómez Bueno, muchas gracias Jorge A todos A los anunciantes Ustedes que están en casa A toda la familia Gracias por el apoyo Esperarlos el lunes En tribuna deportiva Desde la Unión Deportiva Caucetera Que Dios los bendiga No se pierdan mañana Un gran partido De la Juve Mañana la Juve Va a estar por A través de los muchachos Gracias, ¿no? Bueno, con Racing La Juve Racing Choque de vecino Choque de vecino La Juve Racing mañana El equipo del Profe Camargo Nos vamos Que Dios los bendiga Abrazo para todos Mi gente Gracias, hermano Amén Gracias, hermano